¡Ey, ey, ey! Empezamos una nueva temporada de este 3DA Gamers Podcast y nada, esta nueva temporada, que esperamos que sea un poquito más larga que la anterior... ¿Qué? ¿Qué esperamos de esta nueva temporada? Nada, vamos a incorporar nuevas caras, nuevas voces, nuevas secciones, va a venir con algunas novedades y arrancamos. Vamos a presentar a los integrantes del equipo, para no perder la costumbre. Aquí tenemos a nuestro Super Saiyan de cabecera, Alberto Nermon Serrat. ¿Y qué pasa, pa' que es bueno ahí? Vamos a otra temporada y vamos a darle caña a esto. ¡Ole, ole! También tenemos aquí a nuestro viajero del tiempo particular, Javier Salvatierra, Colorado, Logan 84. ¡Y también tenemos con nosotros a Mr. Noviembre, el señor odio, Sergi S. Sank Sánchez! ¡Algún día voy a cambiar el nombre! ¡Muy buena! ¡Vale, como estamos! Ahí vamos, y aquí tenéis a un servidor, Raúl Ceres Cerezo. ¡Arrancamos! Pues vamos con la sección de novedades, que viene bastante cargadita después del parón entre la temporada anterior y esta, en la que han tenido lugar bastantes conferencias. Vamos a arrancar con la de Ubisoft, si os parece. Vamos a destacar solo cuatro cositas. En la de Ubisoft, por ejemplo, podemos hablar de ese Prince of Persia a las Arenas del Tiempo remake. ¿Qué os pareció? Me parece una alfa chustera. Claro. A ver, algo que se esperaba, pero... coito interruptus. Sí, ¿no? Era como, vale, esto es el remake que habéis hecho para la PS3, ¿no? ¿Cuándo ponen el de la PS4? Hostia, no sé. Yo, la verdad que de Ubisoft me esperaba algo más, algo mejor, con una franquilla así de tocha. ¿Y por qué hacen solo remakes? Es que no lo entiendo. O sea, sacate un juego nuevo y ya está, olvidate el remakes. Esta es otra. Ah, sí, ya lo tenemos hecho, ¿no? Solo es cambiar los gráficos para mal, porque yo creo que se ve mejor, el viejo se ve mejor que esto que han sacado. Sí, es verdad que igual tenemos una percepción de lo que fue ese Arenas del Tiempo. No, yo este lo tenía en la 360 y se veía mejor. ¿En serio? Sí. No sé, yo aquí he visto cosas raras. Y lo peor es que lo están, se están mirando de justificar, diciendo que esto es así pues por motivos artísticos y para seguir con la estética del original, tal. No sé, no me parece... A ver, de nostalgia. Sí, no me parece una buena jugada, la verdad. Y más con las ganas que había de esto. Y miedito me da el día que saquen un nuevo Sprinter Cell, a ver qué... Bueno, estarán viendo la jugada de Nintendo. Si a ellos les funciona, ¿por qué no a nosotros? Pues espérate, que no nos quieran sacar esta versión para PS4 y la buena sea la de la Next Gen. Bueno, lo importante de ser todo esto es que ya te ofrecen coleccionales que tendrás que pagar, que es el traje original y otras cosas. El traje original. Y si reservas no sé qué edición o no sé qué hostias, te daban hasta el primer Prince of Persia, aquel de PC, de los primeros PCs, ¿eh? Sí, sí, sí. Ubisoft sigue con lo mismo. A tope. Bueno. Pues aquí poco más que destacar. En la conferencia de Ubisoft presentaron el jueguito este de los dioses, el... pero bueno, no... un juego nuevo de deportes de aventura y demás, pero ya hablaremos de esto más adelante. El juego de Red Bull. El juego de Red Bull, sí, sí. Patrocinado por Red Bull. Esperemos que se lo hayan pagado también ellos. Y nada, si queréis, nos remontamos incluso un poquito más atrás a la Gamescom, donde se presentaron los juegos de Rocksteady, de Warner Bros., los juegos de Batman sin Batman. ¿Cómo visteis esto? Me parece como un nuevo Arkham City. Era el último que sacaron de Batman, ¿no? El Arkham City, sí, ¿no? No, el Arkham Knight fue el último. El Arkham Knight, perdona. Sí, sí. Y es eso, es con otros personajes. Puedes ir con los Robins, el Batman rojo este... Hostia, yo... yo lo veo súper pintón. Sí, bueno, pero porque tú eres un fanboy de Batman. Sí, sí, sí. Bueno, fanboy. Fan señor mayor. Fan señor mayor, sí. Y luego está el otro, la cinemática esa del escuadrón suicida, ¿no? Sí, pero que tiene huevos que aquí lo más destacable para mí de esto sea ese juego que no es el de Rocksteady. A mí me generó muchísimo más hype ese Gotham Knights, que así es como se llama, donde puedes jugar con diferentes personajes de la franquicia Batman sin Batman. No sé, pintaba bastante chulo para haber estado hecho por un estudio de Warner Bros., pero no el oficial de los juegos de Batman hasta ahora, que era el Rocksteady. Y creo que este día he presentado una triste cinemática más o menos espectacular, que sí que espectacular lo es, pero... no sé. Huele a pujo. No sé. Muy bien van a tener que vender esto. Bueno, a ver, todavía no hemos visto nada del juego. Realmente hemos visto una cinemática en la que sale Superman, bastante cabreado y ya está. Sí, que... Y Harley Quinn y... ¿Quién es el otro? ¿El Deadshot? Sí, sí, sí. Bueno, claro. Supongo que también van a querer aprovechar el tirón de la segunda peli de Escuadrón de Suicida, que está a puntito. Pero no sé yo... Bueno, la siguiente Escuadrón de Suicida, la siguiente peli, la dirige el director de Guardians de la Galaxia, que no... Ah, entonces ya estamos salvados. No va a ser el truñazo de la otra vez. Que también te digo que el truñazo de la otra vez... La película era de David Ayer, creo que era, y que el pobre se está marcando la jugada de Zack Snyder de por favor dejadme estrenar mi película, porque Warner se ve que me trío tijera por ahí, por todas partes, y había personajes que no tenían ni sentido. De hecho, el Joker de Jared Leto se dice que tenía personaje. O sea, que se ve que tenía historia y tenía desarrollo y que era bastante bueno, pero que Warner cuando lo vio dijo, esto da demasiado miedo, no, no. Esto corta por aquí, corta, pega, tal, tal... Y dejaron una mierda, que es lo que quedó. Bueno, como hacen siempre. Como van contra Superman, hicieron lo mismo. Sí, sí, sí. No sé quiénes son las cabezas pensantes de Warner Bros. Y aquí le da por sacar la tijera cada vez que hacen una película. Pero bueno, quiero creer que es eso, que quieren aprovechar el tirón, pero yo no me genero ningún tipo de nada. Esto, la verdad. Y bueno, ¿qué más cositas vimos en la Gamescom? La segunda temporada del Fall Guys, que sé que lo estáis pidiendo a gritos. ¿Verdad que sí? Yo estoy deseando que salga para ir por esos castillos y esas plataformas móviles que hay. A ver, tiene cositas chulas, ¿eh? Se han visto como alguna novedad así interesante, que eso, que vas a poder mover plataformas, que eso va a hacer que caiga gente. Bueno, al final este juego es más que de ganar tú, es de putear a los demás, ¿no? Sí. Y de no usar hacks, hijos de... Ey, 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 ey. Bueno, a ver, esto lo están arreglando. Ha habido un patch ahora, un mid-season patch de estos, donde se supone que han arreglado parte de estas cosas y que han llegado a comentar incluso eso, que había una isla de los tramposos. Algo así como un sitio donde cuando detectaban que estabas haciendo trampa, te llevaban allí a que te dieras de leches con otros tramposos y es de, bueno, disfrutad vosotros de vuestros hacks. Ah, disfrutad, chavales. Vosotros y vuestros. Muy bien. No sé, no sé esto. Sí, sí. Entre esto y el Valorant estamos calentitos. Pero esto ya lo hablaremos más adelante, que hay sección nueva. Bueno, y otra cosa a destacar fue el Little Nightmares 2, por ejemplo. Juego de Starsia Studios, creo que son. Aquí lo publica Bandai Namco. Bueno, el primero fue bastante chulo y este es como muy, muy mal rollero. El tráiler da miedito, de hecho. No sé si lo habéis visto. Sí, yo lo he visto y yo prefiero no jugarlo, la verdad. ¿Por el miedo o por el juego? No, porque a mí los juegos estos que te generan tanta ansiedad me da mucho... Me pongo más nervioso y no juego. Me da cosa avanzar y todo, ¿sabes? Pero ojo que son muñequitos, que no estamos hablando de un Resident Evil, ¿eh? Ya, pero es un tema de todo el ambiente así oscurito que te genera mucho nervio, ¿sabes? Vale, vale. Y no sé. Bueno, yo me estoy jugando... Si lo haces mal, voy al trabajo. Ahí está. Y según a qué trabajo, ¿eh? Bueno, ya te digo... Tengo que verte. Oh, oh. Yo ahora le estoy dando una repasada al 1 y la verdad que a mí me encanta este juego. Entonces, en rollo oscuro... Sangre de vírteras incluso, pero con muñequitos... No sé. La verdad que está muy chulo. Puzzles. Bueno, y también está la conferencia... El direct este que hizo Nintendo del 35 aniversario de Mario. ¿Aquique? ¿Aquique de qué? ¿Aquique de qué? ¿Qué pasa con esos cars? ¿Eh? Oh, madre mía. Para jugar en mi mansión. Oh, qué bueno. Oh, qué bueno esto. Estoy pidiendo expansión de comedor ya. Oh. Sí, sí. A ver, esto es... No me da para jugar, ¿eh? Esto es súper loco. A ver, Nintendo últimamente está sondeando todo este tipo de cosas relacionadas con los juegos, porque en realidad no son juegos como tal. Y, hostia, ahí hay un filón, ¿eh? Sí, pero ¿cómo vas a hacer eso en un comedor estándar? Tú imagínate en Japón, ¿vale? Que le gusta vivir en caja de zapatos. ¿Cómo van a jugar a esto? Con los vecinos. Ahí lo tienen fácil, porque si tienen el comedor y tienen la mesita esta que se ponen en medio, se sienten encima de la mesa y ponen el car alrededor de la mesa. Y ya tienen el circuito. O eso, o abren las puertas de los vecinos. El circuito de la Nascar. Claro, claro, claro. O sea, redondito, ¿no? Circuito redondo. Yo, por ejemplo, en mi caso lo tengo más complicado, porque con mucho puedo hacer una L. Ahí, ya tengo. O sea, ahí no me da, no me da. Que no lo veis, que esta es la jugada para que la gente conecte con sus vecinos. Pides a tu vecino que te abra la puerta, ¿vale? Claro, claro. Como el Pokémon GO. Salir a la calle con el... Salir a la calle y relacionarse con la gente, claro que sí. Hablas con tu vecino de enfrente. Oye, déjame que pase el circuito por tu entradita. Y ya está, ¿vale? Aún se nos pican. Claro, claro. Me recuerda un poco como cuando salió lo de Nintendo, que montabas con cartón el mando... Claro, claro. El Lavo. Sí, el Lavo. Y esto fue un fail, que ahora te lo regalan con la Switch y no tienes juegos ni... Bueno, bueno, vendieron unos cuantos, ¿eh? Ni tirarlos. Vendieron unos cuantos, ¿eh? Vendieron unos cuantos, que mis sobrinos los tienen todos. Porque se los regalaste tú. Ah, también es verdad. Y se los regalaste tú para poder jugar tú. Oye, no los he tocado, ¿eh? No los he tocado y tengo ganas, ¿eh? De tocar esto. Hostia. Bueno, y aparte de esto, ¿qué presentaron más aquí? Unos recopilatorios un poquito chusteros, ¿no? ¿O qué? Ahí estamos. Bueno, vale. Me va a ir ronciendo. ¿Qué sacaron? El recopilatorio este de los juegos 3D, donde está el Mario 64, el... El Galaxy. El Galaxy y el... ¿Cuál era el otro? El Samsung y el Galaxy, ¿vale? Que el Galaxy uno solo. Y es el que va con la regadera esa. Vale, vale. Bueno, esto yo creo que... Y encima el 64, dejando ahí los poligonacos, ¿eh? O sea, no hay un modo bonito. Digamos que... No, no, no. Tal cual. O sea, te has puesto la pantalla en horizontal, te han quitado los marcos de negros y te han cobrado 50 euros. De hecho, decían que esto incluso puede ser que hayan utilizado ROMs, ¿vale? Sí, sí, sí. Que habían utilizado las ROMs, pero simplemente eso. Habían ensanchado la pantalla. Bueno, pues supongo que quien estuviera a tope esperando estas cosas, pues estará contento. No sé, a mí me parece un poco... Bueno, de esto ya hablaremos también un poquito más adelante. A mí no me sorprende ya nada de lo que haga esta gente, porque es que solo se dedican a vender nostalgia. Con el Pokémon es lo mismo, solo se dedican a vender nostalgia. O sea, tienen cuatro vagas y las escriben a tope y la gente se las compra. Pero estos juegos te los hubieran vendido en la Play esta de Nintendo por 10 euros. Te los hubieran vendido. En la Store. A ver, ojo que esto, hasta donde anunciaron, dijeron que iban a estar a la venta por tiempo limitado. Claro, pretenderán que la gente se pegue de hostias. Yo creo que la jugada va por otro lado. Yo creo que la jugada va a ser de, si lo quieres ahora aquí recopiladito guapo en un cartucho, pasa por caja y págame un precio completo de juego, ¿vale? Pero cuando esto pase, que creo que va a ser a partir de marzo que se acabará el tema este, ya no estarán disponibles en tiendas, digamos, o ya no se crearán más cartuchos de estos, te los pondrán por separado en la Store y cada uno que pague el que quiera a 10 pavitos. Yo creo que sí va a ir por ahí la cosa, ¿eh? Quiero creer. De hecho, me va a parecer la única jugada buena. Porque yo, ¿qué quieres que te diga? Yo no voy a pasar por caja con esto así, tal cual. Este chicle dejó de tener sabor hace mucho tiempo ya. Sí, sí, sí. Y ya, no sé, me puedo sacar, el último Mario que sacaron para la Switch estaba muy bien. Bueno. Bueno, era muy facilón. Sí, sí. No, o sea, pero bueno, pero era Mario, o sea, era... Sí, sí, sí. O sea, tampoco puedes esperar a la gran cosa más. Pero, bueno, si sigues esa línea, pues puedes decirme, bueno, saco la versión 2 y luego pasa por caja. Sí, la versión 2 quizá, ¿no? Claro, pero, hostia, venderme un plato combinado aquí ahora, de cosas refritas y decir, no, no, es que el nuevo, el nuevo plato de la casa, no, chico, no, no va a ser. Ya vais conociendo a Sergi, ¿eh? Muy bien. Bueno, si queréis esto, vertemos todo el odio más adelante y pasamos a, bueno, de puntillas, de hecho, por la conferencia de NVIDIA, esa friki que se marcaron en una cocina, sacando tarjetas gráficas del horno y detrás de los cacharros. ¿Qué es esto, qué? Bueno, y tengo que reservada ya 3 de la 3.090. De la 3.090, ¿no? Esa es la buena. Pues eso va a 3, una por si se pierde por el camino y otra por si se me raya la caja. Claro, claro. A ver, esto tiene pintaza que flipas y aquí NVIDIA, bueno, ha duplicado la potencia de todas las gráficas. Sí, sí. ¿Y los precios qué? A mí me gustaría verlas funcionando, sinceramente. Bueno. O sea, bueno, vamos a ver el ruido que puede hacer esto. ¿Qué ruido va a hacer esto, hombre? Pero, ¿qué ruido va a hacer, hijo mío? No va a hacer ruido, tío, pero es que... ¿Qué está hablando? Que esto no es la Play 4, bro. Te la ves la boca antes de hablar de NVIDIA. Yo hablo mal de todo el mundo. Todo el mundo quiere decir el dinero. Primero hablar mal de él. Luego ya... Me quieren robar. Todos me quieren robar. Luego ya veremos. Vamos a dejar que la gente utilice esto y luego sobre el papel me parece increíble lo que van a hacer. Me parece muy guay. Pero luego vamos a ver. Porque luego también ha habido versiones que han sacado que han duplicado la potencia. Sí, sí, sí. Y... Hostia, es que tienen problemas de calor. Tienen problemas de que el disipador no es suficientemente grande. Eso no es problema de NVIDIA. Es problema de los que montan. De los que montan. Sí, las de NVIDIA las... Sí, sí. En NVIDIA solo vende el chipset. Luego... ¿Vale? Y ahí empiezan los problemas. Bueno, a ver. Yo lo que tengo claro es que cuando me suba a este carro, que con la Next Gen va a ser el año que viene, tarde, muy tarde, entraré por la... Espera a ver, espera a ver, espera a ver, espera a ver. El trafica tiene un año, tío, que me estás contando que te la va a cambiar ya. Que la nueva es la tuya. Que la 2007... Estamos hablando de esto. Escuchadme, chavales. Que esto es como los iPhones. Es de que tú te compras el iPhone, que sale el nuevo iPhone, te vendes el viejo iPhone y recuperas la mitad o más del dinero. ¿Claro? No sabéis cómo va esto. De verdad, que diógena. Es horrible. Todo puede ser que nos subamos a la Next Gen, esta que viene tan buena, y se nos olviden las gráficas de NVIDIA. ¿Quién sabe? No, no creo. No lo creo, no lo creo. ¿No creéis? No, a esta marca no me voy a subir. Bueno, pues si queréis vamos a abrir... ¿Vale a la nueva película? Con las 3.090 en sus ordenados y dirás, uh, 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 quiero una. Claro, claro. Esto va así, esto va así. Cuando vengan los de Sony a ponerte en plays de juegos corriendo en PC y digas, uy, yo quiero eso, yo quiero eso. Y te digan, es que a lo mejor no era una play lo que estaba corriendo. Yo quiero esa gota de sudor. De hecho, escuchadme, que de hecho esto pasó en la conferencia. Pues tenéis que ir a otro sitio a comprar. En la conferencia de Sony, ¿qué juego fue el que corría en un PC? Pues yo creo que casi todo, ¿no? Había, es que hubo uno en concreto, lo comentamos ya esto, aunque vamos a pasar ahora a hablar de la Next Gen. Hubo un tráiler, no me recuerdo cuál, ahora no sé si era el de Mike Morales, que incluso ponía esto, ponía, eh, juego corriendo en un PC simulando una PlayStation 5. Y era de, sí, claro, pero esto no me vale. Bueno, en esta generación, o sea, no lo sé, pero en la generación pasada nos pasó con el Wastox, pero cuenta que eso era Ubisoft, tío, eso no era Sony, ¿sabes? Es de, Sony te está vendiendo la consola, ¿sabes? Es de, te estoy vendiendo la consola, pero los juegos te los estoy enseñando en un PC. Es de, no, eso no puedes hacerlo, tío. Hemos tenido casos ya de, y luego voy a tener que salir a reconocer, bueno, pues a lo mejor estaba en un PC y era en el PC de la NASA y sí, se veía muy bien. Y tú te vas a tragar el polígono. O sea, que no me extrañaría que lo volviera a hacer, no extrañaría. Pero a ver, al final, lo más triste de esto es que el Spider-Man en el anterior no está en PC. El Spider-Man no está en PC, no, no, correcto. Y este tampoco va a estar en PC, pero a ver, no están, no es que no se les espere, o sea, quién sabe. Igual por ahí también iba el tema, es de, lo dejo aquí caer, es de, esto está corriendo en un PC. Y te hace la jugadita de los últimos juegos de, como el Horizon, por ejemplo. Es un puedo y no quiero. O sea, puedo sacarlo para PC, pero no lo saco para PC para que me compres la caja. Claro, claro, correcto, correcto. Este es el juego, este es el juego de Sony y de Microsoft. Bueno, pues si queréis pasamos a hablar de la nueva generación, porque aquí sí que va a haber bastante chicha. Podemos empezar hablando de la Xbox, que después de varias filtraciones y de que todo el mundo ya supiera que existía una Xbox Series S y demás, tuvieron que liberar el tema del precio, el tema de las imágenes. Y ya a partir de ahí soltaron todo la información sobre también el lanzamiento de la Series X y demás. ¿Qué pasa con esos precios? ¿Qué os parecen? A mí los 300 euros para la cajetilla está para pedir tu McDonald's. Me parece, o sea, una sacada. Realmente, yo creo que es la mejor consola que puedes comprar en la nueva generación. Pensaba que ibas a hablar mal de ella. Para mí es la mejor, o sea, te juntas la Xbox esta, la S, que hay por 300 euros, te pillas el Game Pass y es que no vas a terminar de jugar nunca. No, no, está claro. Lo que tiene muy bueno es que el Game Pass lo puedes compartir con PC también, entonces tienes un catálogo ahí de juegos. Es que, si lo miras desde el que tiene PC y dices, bueno, te vas a tener que comprar un mando que te haga hacer 50 euros, por 250 euros, ¿qué consola puedes ir a la game, por ejemplo, y comprarte? Ninguna, prácticamente. Ninguna, ninguna. Y encima, ¿qué es el tema de que si has estado fuera de, digamos que esta generación, la anterior claramente la ganó Sony con su Play 4, si has estado fuera del mundo Xbox, hostia, meterte aquí con 300 euros y tener todo el catálogo de la anterior generación, más todo lo que vaya sacando a partir de ahora Microsoft, porque esta es otra, con el Game Pass, todo lo que saca Microsoft día uno lo tienes ahí, ¿eh? Y puedes meter tu disco del Halo 1 en la Xbox y que funcione. Que esta es otra, claro, la red de otra compatibilidad completa. Pero esa ya es la de 500, pero la 300 no era digital. Ah, hostia, es digital, vale, vas a poder jugar los juegos digitales que tengas de las anteriores consolas, eso es cierto, es verdad. Te lo compras de acuerdo a un euro, que valdrá el Halo, y lo disfrutas. Y disfrútate un poco, que es algo bueno. No, no, a nivel de precio me parece increíble. A nivel de diseño me parece terrible la consola. Es lo que digo, que es, ¿sabes cuando vas a los McAutos y estas cosas? O la McDonald's paga la public. Los interfonos. Los interfonos, esto que pides por ventanilla. Pues esto, me parece esto. Yo creo que dentro de poco sacarán stickers para la redondita de esta que hay, negra, y para que puedas poner ahí cositas. Personalízatelo, ¿no? Colecciona stickers para tu Xbox, si no, no lo entiendo. O a lo mejor es un guiño a la Play 1 del CD, ¿sabes? De la cajetilla del CD que salía hacia arriba, para que lo pongas. Pero, bueno, es que si no, no lo entiendo. Pues mira que a mí la X me parece preciosa, tío. ¿A ti os parece fea la Series X? ¿Os parece fea? O sea, me parece un cajón flamenco. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros no somos diseñadores como tú. Yo la veo súper elegante, tío. Es de, no sé, no sé. ¿Pero dónde vas a meter eso? O sea, ¿en qué mueble de...? No es tan grande como creéis, ¿eh? Al lado de la tele. Es que va a quedar preciosa. Claro, tío. Al lado de la tele, pero... O sea, yo ya lo digo... Mira, estoy ahora mismo, de verdad, mirando mi mueble del comedor. Y miro la consola y miro mi mueble. Y digo... ¿Me rompe la tetica? Vale, a ver. ¿O lo meto dentro de un cajón? Cuando pones un subwoofer, ¿dónde lo pones? En el suelo. Pues en el mismo sitio. Entonces, es eso. O sea, tenemos que tirar la consola. Y la pones en el suelo. Sí, sí. Que parece que se ha caído. Así es como más bonito queda. Claro, claro. O sea... Hayatela. Hayatela, hayatela. Claro, yo vengo de... Pues eso, de una Play 4, ¿sabes? Que había en el cajoncito, en el típico cajoncito este debajo de la tele, para que tal, de la Xbox, que guay, ¿sabes? La Play 5, entiendo que en algún momento a alguien se le pasará por la cabeza que prefiere tumbarla a tener de pie el mamotreto este, ¿sabes? Pero veo el cajón este de la Xbox en sí y pienso... ¿En dónde meterla? Vale, ojo, es verdad. Por ahí vamos también. Ya ha dicho Microsoft que la forma de colocar la Xbox es de pie. Si la quieres poner tumbada, vas a tener una fea base circular en uno de los dos lados a la vista. Y esto no se puede quitar. Es así, ¿vale? O sea, está pensada para que la pongas de pie. Y imagino que es un tema de refrigeración también. Entiendo que sí, que por ahí también va el tema. Yo me imagino esa Play 4, como dices tú, Sergi, en ese cajoncito, poniéndole un... El 4 de Tsushima o algún juego así de estos últimos. Sí. Y es que se te derrite el móvil, o sea, te prende fuego la casa. No, claro. Mirad de no encerrar mucho las consolas, ¿eh? Mirad de no encerrar mucho las consolas porque se calientan. Y se calientan bastante que la PS4 Pro es de órdago, vamos, esto es alucinante. Es alucinante. Claro, pero Sergi pensaba en el sonido que desprende la consola al tirar juego que empieza ya... Sí, sí, sí. Y entonces el saco lo puede insonorizar. Pues entonces empiezo a valorar la opción de pagar la Xbox, la grande, y tener un taburete en casa. Pues esas otras, ¿eh? Bueno, un taburete calefactable además. Esas otras. Claro, claro. Ya os digo también que las Xbox... Cuando vengan los colegas a cenar o tal, pues decir, mira, pues uno que se siente encima de la Xbox y ya, pues... Yo es friolero. El que tenga un culo frío. También os digo que las Xbox no se calientan. La game, la... Hostia, con los líos de los nombres, tío. La Series X, la anterior es la Xbox One X, ¿vale? Esta tenía refrigeración líquida y no hacían ni ruido, ni se calienta. Cero problemas en ese sentido, ¿eh? O sea, nada que ver con la PS4 Pro, que eso sí que era insoportable. El tema del ruido, el tema del calor, el tema de... ¿vale? Nada que ver, nada que ver. Entiendo que sí, hicieron bien. De todas maneras, estos temas, cuando salen a una nueva generación, vamos a tenerla físicamente... No, claro, claro, claro. O sea, vamos a poner un CD y vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa, sí. Porque cuando teníamos de la 3 a la 4, dijimos lo mismo y con la 4 empezaron a sacar también juegos un poco más esto y hostia, que ya hace ruido. Al cabo, cuando estabas dos o tres semanas jugando un poco intensivamente y se llenaba un poco de polvo, ya el tema del calor que comentábamos antes. O sea, vamos a ponerle un poco de trote, que son cosas que... O sea, yo con la Play 4, por ejemplo, me compré las primeras que salieron, los mandos se pelaban. Es verdad. Y decías, pero... Es verdad. Pero vamos a ver. Esto no lo habéis probado. Yo, por ejemplo, siempre soy de esperarme y cómpramelas si me las compro más tarde porque pasan estas cosas. Te sacan la primera versión... Es como cuando sacaron el Nexus 4. No sé si os acordáis. Los móviles, ¿eh? Que tenía el micro con el altavoz en la parte de atrás. Entonces, si tú pones el móvil encima de una mesa... No escuchabas nada. Y luego sacar una revisión que tenía unas pestañitas, pero que levantaban el móvil lo suficiente para que el sonido se escapara por debajo. Vale, vale. Es lo mismo. O sea, chicos, compraos lo que queráis. Yo no voy a decir que no, que compréis las consolas del día cero. Ester es. Bueno, el día cero es estar en la game haciendo cola. O sea, el día menos uno hay que ir a dormir a la game. Porque es el día ceres. ¿No lo sabéis? Claro. Pero yo no estaré allí. Yo me esperaré y ya veremos. Bueno, hablando de esto, no hemos hablado todavía de la fecha de salida. Dijeron 10 de noviembre. O sea, que esto está muy cerquita ya. De hecho, aquí también hay que aplaudir un poquito a Microsoft porque han sido los valientes que han hablado de precios y de fecha antes que nadie. ¿Vale? Estaba claro que aquí estaban esperando la una por la otra a ver qué pasaba. Al final, entiendo que gracias a estas filtraciones que hubieron, tuvieron que salir. Pero bueno, ole ellos. El anuncio un poco pobre, ¿no? Sí, la verdad que estuvo deslúcido. De hecho, dicen... Bueno, era una filtración. Entonces, dije, no, venga, para adelante. Claro, claro. De hecho, se ve que había un vídeo grabado y bien producido y tal, donde se presentaba esto durante una hora y media, me parece. Se ha liberado después o se ha filtrado después este vídeo. Pero, claro, la presentación al final fue... De hecho, fue súper anormal. Porque sacaron primero la información de la S que de la X, que es la, digamos, la punta de lanza. Fue un poco así, supongo que debido a las filtraciones. Sí, sí. Pero bueno, ya veremos el día 10 qué pasa. Yo imagino que Xbox tampoco es que... Quiero decir, yo creo que su target... Si se saca la consola, vale, pero yo creo que su objetivo no es vender consolas. O sea, que la saca por hacer competencia, básicamente. Sí, sí. A ver, yo creo que la han sacado la más potente del mercado. Por ahí sí pueden arrastrar ventas, mejor. Pero digamos que ya el montaje que se están haciendo con el Game Pass, con todo esto, ya no es solo una consola Xbox. Digamos que es un servicio y están mirando a explotar esa fórmula. Que de momento yo creo que les funciona. Yo creo que esto es una prueba de concepto para luego lanzar la plataforma online y ya olvidarse de... Quizás tener una consola o tener el mando simplemente y jugar online directamente todo en la nube. Que yo creo que por ahí van a tirar ellos. De hecho, por ahí va el tema, ¿no? El Game Pass, que ya se ha anunciado además, que va a dar a los que tengamos Game Pass Ultimate, que quien no lo tenga y tenga un Xbox, es que es obligatorio. O sea, de verdad, pasad por ahí porque es que vale la pena. No vais a comprar otro juego más para la consola. Tienes el Game Pass Ultimate y ahí te va a entrar además la suscripción esta de Electronic Arts, que vas a tener todo el catálogo de un año atrás de Electrónicas, lo tienes ahí. Y además tienes el xCloud este, que es gratuito, que es el juego en la nube. Que vas a poder jugar en un móvil, en una tablet, donde te dé la gana a través de la nube. Yo creo que todo va en esa línea, ¿no? O sea, el futuro realmente de las consolas o del juego en sí va hacia el poder jugar en cualquier sitio y en más de una plataforma. De hecho, podríamos estar ante la última generación de consolas realmente de sobremesa. Puede ser que a media generación saquen una PS5 Pro y una... Yo lo doy por hecho, yo lo doy por hecho que en 3-4 años esto va a pasar. Pero quizás sea la última generación de consolas como las conocemos. Yo creo que quizás Microsoft sé que está haciendo como más por ir en ese camino, de decir, puede ser la última o la penúltima. Pero luego Sony, por otro lado, me sorprende que viendo este cambio como de paradigma que está haciendo Microsoft, él sigue a lo suyo de, no, no, si me quieres comprar un juego online, te voy a cobrar lo mismo que si te lo compras físico. Y luego que su catálogo, sí, tiene muchos más juegos exclusivos, pero pasa por caja por cada uno como si fuera el primer día. O si quieres comprarte un juego antiguo, de estos que te salen de vez en cuando, tienes que pagar, vale, no 60 euros, pero sí 45, por juegos a lo mejor de la Play 3. Sí, 45 estamos hablando ahora, luego hablaremos de los precios de los juegos de Sony, que se está disparando la cosa, vamos, cosa mala, ¿eh? Bueno, pero Sony siempre ha ido a la escuela, ya sabemos. Todo va a una elección y Sony va para la otra. Más cosas positivas, Xbox se ha filtrado, no sé si es oficial o no, no recuerdo haber leído nada oficial al respecto, pero que seguramente el Gold, lo que es el juego online, el que tú te compres el FIFA y puedas jugar con tus colegas al FIFA, va a ser gratis, ¿vale? Ya era ahora, por favor. Sí, la verdad que esto ya era así hasta la generación, dos generaciones atrás, y esto cambió con el tema este de la excusa de que te iban a regalar juegos cada mes, tal, tal, juegos que cada vez han ido siendo más chusteros, y ahora Sony, pues Sony, Microsoft otra vez vuelve a, parece que a sentar cabeza y a decir, mira, bueno, es del juego online, debe ser gratuito en el año que estamos. En principio tiene sentido porque ellos hacían de servidor, pero es que hoy en día casi nada, o sea, no hacen de servidor ellos. En FIFA los servidores son de EA, no son de Microsoft. Sí, sí, sí. Y le están cobrando igualmente los 50 dólares por fuera. Si me tengo que pasar por el cable, ya está, sí, sí. Pero eso lo hace Microsoft, lo hace Sony. Sí, sí, sí. Bueno, pues otra, otra más, otra presión más que le hace Microsoft, porque Microsoft parece que empieza a arrinconar un poquito a Sony, y Sony al final igual va a empezar a vivir solo de sus exclusividades, porque en cuanto a servicio, en cuanto a potencia incluso ya, Microsoft la pasa por delante. Bueno, ahora mismo, o sea, en este pros y contras que estamos haciendo, o sea, o las nuevas novedades positivas, ¿no? Es que están haciendo las nuevas generaciones. Lo que estamos comentando al 90% es positivo de Microsoft. Sí, sí, sí. De Sony podemos hablar de la exclusividad, o sea, de los juegos que tiene exclusivos. Que al final mucha gente pasará por caja por la Play 5, simplemente por estos juegos. Sí, 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 correcto. Pero para todo lo demás, Xbox, o sea, a ver, pero por precio, por servicio... ¿Y cómo se han cambiado las tornas? ¿De qué han pasado? Porque esto, poder jugar a juegos de los primeros, al que le guste jugar al Halo y diga, no, no, es que yo me compro un solo juego al Halo, dirá, pues yo no quiero ver a Sony ni... Sí, sí, o sea, puedes coger tus juegos de la primera Xbox y meterlos aquí y funcionarán. O sea, es que... Y a nivel de mando, no sé esta generación cómo se da, pero para mí el mando de la Xbox es infinitamente más cómodo que el de la Play. Sí, habrá que ver ese DualSense qué tal se siente, pero es que encima el nuevo mando de la Xbox es una reinvención del que ya había, tal cual, solo que han cambiado la cruceta por esta cruceta, que es la que incorporaba el mando este élite, no sé cómo se llama, que valía 180 pavos. Sí, joder, si encima me coges el mismo mando que ya era perfecto y me metes cosas nuevas, es de... pues, madre mía. Y me bajas el precio. No, claro, porque ese mando no va a dejar de ser un mando de, bueno, no sé si el precio recomendado serán 69 pavos, pero al final acabas comprándolo por 50. Bueno, joder, bastante bien. La verdad que, y a esa donde iba, de cómo han cambiado las tornas, de un inicio de generación a la otra, donde en la anterior, ¿te acuerdas que decían que Microsoft te iba a obligar a estar conectado siempre? Que no sé qué. Y se llevaron hostias por todas partes. Vas a tener que comprar la consola con el Kinect, que nadie se acuerda ya del Kinect, ¿vale? Todas estas mierdas hicieron que la generación anterior ya de salida las perdiera Microsoft. Además, la consola era un poquito menos potente. Fíjate que llega la nueva generación y ahora todos son para bienes. En cuanto a Microsoft, Microsoft ha aprendido la lección de esta generación, creo. Y solo le falta la cosita. Ahí está, los exclusivos que no llegan, tío. Que mira que han comprado, se han gastado un pastizal en comprar estudios, estudios de puta madre, montar estudios, cogiendo gente de los mejores estudios de Sony. Pero no llegan, no llegan. Y aunque está en el horizonte S-Fable... Oh, que gana de S-Fable. Sí, sí. Aunque está en el horizonte S-Fable, S-Fable no aparece por ningún lado de momento. Y digamos que lo que iba a ser el exclusivo de salida, el Halo Infinite este, se dio la hostia que se dio. Y ha pasado a retrasarse un año o más, ya veremos cuándo sale esto. Y cómo sale esta Xbox nueva. ¿Qué catálogo tiene de salida? Bueno, podrá jugar al Wildstocks Legends, siendo el Rubius. Oh, hostia, el Rubius, qué bueno. Hostia, qué bueno. Pero el juego en sí no tiene mala pinta. No, no, no. Sí, yo estoy a tope con los juegos de Ubi, que mucha gente odia a Ubi por sistema. Es el de Division, pero de hackers. Claro. Y tienes el Assassin's Creed Valhalla, que va a ser como el anterior, como el Origins y como el Odyssey. Pero esta vez... Como el anterior y como el anterior. No, no, no. No te remotes tanto, que lo refrescaron. Los tres últimos sí que van a ser del tirón. Pero... Bueno, esto ya lo hablamos en su vida. Claro. Pero no deja de ser lo mismo, claro. Y que el catálogo que tengas de salida en la Xbox sea este, pues, hostia, se hace un poco triste, la verdad. Pero qué exclusivos así tiene Microsoft, que digas. El Gears, ¿no? El Gears of War, que no ha dicho nada. Que bueno, va a tener el Gears Tactics este, de salida aquí. Sí, pero no es un Gears al uso. No es un Gears al uso. Pero también es verdad que es que los tienen un poquito quemados. Es que todas las franquicias de Microsoft para mí están un poquito quemadas. No, la única que no está quemada es la de Fable, porque solo hay tres. Correcto. Y están muy vaciados en el tiempo. Sí. Y este es el que no sabemos cuándo va a llegar. Digamos que este sería el vendeconsolas ahora mismo, y no lo tienen. Todos los demás, pues, yo qué quieres que te diga. El Gears Tactics no va a hacer que yo me compre la Xbox. O sea que aquí o tiras de Game Pass y de retrocompatibilidad, o de salida no tienes nada que te haga comprarte la consola. Correcto. Quizá te tiras a comprar la consola si te pillas el Cyberpunk en consola. Bueno, sería una buena jugada. Sería una buena jugada. Lo verás mejor. Seguramente se va a ver mejor. O sea, realmente a ti te gusta jugar al FIFA. A eso me refiero a un juego que no sea realmente... Sí, que no sea exclusivo. ¿Sabes? A ti los exclusivos están igual, porque realmente tal... Bueno, pues mira, por 300 euros puedo jugar encima de la consola, la puedo poner en horizontal. Porque la Play 5... Es que... Veo la imagen y es que no me la imagino. Pero la Play 5 se puede poner en horizontal, ¿eh? Sí, sí. La Play 5 sí se puede poner en horizontal, ¿eh? Pero te traerá una capa de polvo debajo. Ahí está. A saber lo bonita que te va a quedar con esa forma trambólica que tiene, pero la puedes poner en horizontal. Porque yo no la veo. O sea, no la veo en horizontal. No tiene pinta, ¿verdad? De ser horizontal. No es que no la tiene. No la tiene. No la tiene. No la tiene. Pero se puede poner en horizontal y va a quedar, se supone que plana dentro del trambolismo este que refira. Por ejemplo, la versión que tiene el lector... Sí. El lector caerá por debajo. Tiene como un bulto por debajo. Porque es más ancho la parte de... O sea, si no te quedará en diagonal la... Esperemos que no. Esperemos que no. Hay cosas que habrá que verlas. Sí, sí. Se ve más rápido. El disco se está en diagonal, ¿eh? Se ve mucho más rápido, claro. Otra cosa es que el lector te vaya a durar dos días. Claro, claro. Y aquí se escuchará de afuera como roja, ¿no? En el lateral. Clac, 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 clac. Bueno, veremos, veremos. Esto está por ver. ¿Queréis que pasemos entonces a la conferencia de PlayStation 5? Ah, que no estábamos en ella ya. No, no. Ahora llegamos ahí. Estamos hablando ya. A ver, precios de las consolas. Aquí, ¿qué? 3,99 y 4,99. ¿Algo que os haya sorprendido o no? Me sorprende los 100 euros. ¿El lector vale 100 euros? ¿El lector vale 100 euros? Bueno, el lector, ya os digo, que la PS4 Pro no incorporó un lector de discos 4K precisamente por los costes del lector. No sé cuánto vale un lector de UHD, de Blu-ray UHD, pero en la Xbox One X sí lo incorporó y la Play 4 Pro no lo incorporó. Dijeron que valía demasiado dinero y que no te lo iban a montar. Cosa triste, ¿vale? Un 4K te vale 100 euros y yo un Blu-ray te vale 60, 50, 60. No sé. ¿Cómo así puede ser? Puede ser, puede ser, no lo sé. Aquí si empezamos a comparar precios, ¿qué? Porque aquí sabemos que las dos consolas son, digamos que la de 3,99 y 4,99 son la misma consola, ¿vale? Sí, la única diferencia es que una es la versión digital y la otra es la versión disco, que al uso es lo mismo porque te tienen que quitar los juegos. Sí, sí, no, claro, esto es impepinable, ¿vale? La diferencia es pagas 100 euros más para comprar juegos con caja. Vale. Si comparamos esos 3,99 de la versión digital con los 2,99 de la Xbox One S, las dos son digitales, pero es verdad que esta PlayStation 5 digital va a mover los juegos a 4K que la otra no. ¿Pero quién juega a 4K? Esa es otra. Ahí entiendo que ya va cada uno a cómo va a jugar y dónde va a jugar. 4K necesitas una tele en 4K. Correcto. Claro. Correcto. Habrá que ver también ahí. Ya supongo que cada uno tendrá que tomar la decisión respecto a estas cosas. Si se pone a poner las dos en la misma balanza, es de yo voy a jugar en 4K o no, ¿o qué? Lo que a lo mejor te quite el 4K. Si quieres jugar en 4K, son 100 euros más caras. Y es la Play que ya no tienes el Game Pass. Bueno, ahí vas a tener que hacer un poco equilibrios. Es de, bueno, ¿vale? Y ver qué opciones te compras. La verdad que el precio se veía venir. Se veía venir. Yo lo veo, digo, 100 euros de diferencia entre el... Lector y no, pero los juegos que me compre en físico todavía tengo algún retorno porque puedo cambiarlos o puedo... Correcto. ¿Sabes? Y todo lo que vengas arrastrando de PS4 lo vas a poder colar aquí. Que ya no de PS3 y de PS2 y de PS1. Mal, Sony. Pero todos los juegos que tengas comprados en disco de PS4 los metes aquí y algunos se te van a actualizar a la versión guay con texturas mejoradas y tal. Y algunos lo verás igual que lo veías en la PS4, pero vas a poder jugarlos. ¿Sabes por qué no? ¿Cómo puedes ponerle el disco de la PS1 y todo esto? ¿Por qué es? Porque el lector es tan potente que derrite el disco. Ah, es eso. Lo funde. Lo grabaría como un vinilo, ¿no? Vale, vale. Marca de agua y ya no podemos. No hay que desaparecer. Yo la verdad que lo de Sony con esto no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Por más que lo... No lo entiendo porque si dentro de dos días te sacan el remasterizado y te dicen... Bueno, te vuelvo a sacar como el PS4, porque lo habéis comentado. Sí, sí. Y te dicen... Si lo quieres en 4K y jugar con tu mando de Wall-E, 50 euros más. Sí, sí, sí. Bueno, 50 euros no, incluso más te pedirán, pero bueno. Sí, sí. Incluso más te van a pedir. Sí, sí, sí. Pero le cambian las texturas y te ponen dos minutos extras y te pueden poner la frasecita de contenido extra y ya está. Y ya está, sí, sí. Y la verdad es lo que pasa. Sí, 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 claro. Y es jugada a Nintendo, ¿sabes? Otra vez volvemos a... Viviendo un poquito del pasado, un poquito del futuro, ahí... Y así vivimos con una generación más. Bueno, ¿y las fechas qué? El día 12 esta sale en América, Asia... Pero aquí no va a llegar hasta el 19 de noviembre. O sea, va a llegar... Porque está más cerca, tío. Claro. Porque aquí te lo traen en burro, ¿sabes? Claro. Aquí en burritos, ¿vale? Con las de esto. Me parece una cosa, quiero decir, es muy feo esto en un mundo tan global que hay ahora. A estas alturas de la película, que estemos así, no tiene sentido. Encima siempre somos los penalizados los mismos, ¿vale? No entiendo por qué. No solo en fechas, sino muchas veces incluso en precios. En precios, sí, sí. Esto lo hablaremos también más tarde, sí. Y aquí se da una paradoja, que es que la consola de Sony va a salir un poquito más tarde. En el mejor de los casos, dos días. En el peor como en el nuestro, nueve días más tarde que la Xbox, que dices, hostia, esto le viene bien a Xbox, pero las reservas las han abierto mucho antes Sony, justo al día siguiente de presentar la consola, o la fecha de la consola, y Microsoft se ha esperado el día 22. Pero porque han hecho menos unidades los de Sony, porque se quedaban sin chips. Es verdad que se quedaban sin chips, que se le acababan las hojas de silicio, ¿no? Sí, sí. Es que no dan entre la vacuna de coronavirus y... Era una cosa o la otra, ¿no? Claro. Los chips están limitados. Claro, claro. Lo producen los mismos y era de... Claro, Bill Gates, como es el que crea el virus, pues le da igual. Claro. Y la consola cuando quiera. Claro. Aquí, la verdad que creo que lo que en un primer momento parecía bueno para Microsoft, yo creo que es una cagada y se le va a venir el mundo encima. Si tú abres las reservas de Sony, y claro, ahí está la jugada que tiene que hacer Sony también. Yo en la consola digo que va a salir tal fecha, pero yo abro las reservas mañana. Mucha gente, con los exclusivos que voy a presentar aquí, se va a calentar y la va a reservar en cuanto aparezca, ¿vale? Con la polla en una mano y el ratón en otra. Claro, claro. Es de... Y ya está. Ya se han gastado sus 500 euros, ya no le quedan 500 euros para gastarse en la otra. Esto le va a hacer pupitas, yo creo, a Microsoft, la verdad. Sí, pero gastarte 500 euros en una consola sola... ¿Sí? Hostia, es que luego te hacen el pack por 530 que tienen un juego de 80 euros. Aunque habrá que ver estos packs que hacían ahora qué precio van a tener. Ahí está, ahora vamos a ver esos precios qué precio van a tener porque no está tan claro, ¿eh? Bueno, y la... Te digo que yo creo que ahora mismo te presentaré las dos consolas y lo que dice Alberto, sí, o sea, te pones aquí un palote en cero coma viendo la conferencia de PlayStation y... Llévate mi dinero. Pero si haces este ejercicio, que yo creo que en el mundo en el que estamos, ya hay mucha gente también que lo hace, de pros y contras de una consola y otra, la gente acabará yéndose a Xbox. Sí, ahora venderán más unidades, a lo mejor PlayStation o el calentón, pero me gustaría ver a la larga quién acaba vendiendo más consolas. Sí, sí, yo creo que la batalla se tendrá que ver a media generación a ver qué pasa, ¿vale? Depende de la Play, tiene juegos al principio. Ese es el problema. Pero ojo, tiene juegos, también nos han vendido muy bien la burra y no están así, ¿eh? De entrada, el día uno, va a estar disponible Miles Morales, Spider-Man, que no deja de ser una expansión más o menos larga y más o menos bonita, que yo estoy a tope con eso, ¿eh? Ya la tengo reservado. Del primer Spider-Man. Y tienen el Demon's Souls, que es un remake de un juego que mucha gente ya ha jugado y que sí, que todos vamos a pasar por ahí, pese al precio que le han puesto, que se les ha ido la olla y hablaremos de esto un poquito más adelante. Pero ya está, no tiene nada más de salida, ¿eh? Hasta aquí. Sí, pero bueno, sí que tiene de salida, tendrá todos los juegos típicos. Claro. Vale, sí. Todos los juegos que tenés en juego con el Xbox y aparte tienes el Xbox. El Gear y el Call of Duty. Vale, pero el Duty lo tienen los dos de salida, ¿vale? El Assassin's Creed lo van a tener los dos de salida, el Watch Dogs lo van a tener. Que tendrán los mismos juegos, los de Xbox. Sí. Tienes el Demon's Souls y el... Yo ya os digo que yo a priori ya he reservado la Play y aún no he reservado la Xbox, ¿vale? ¿Cuándo? Pero tú eres así. Vale, vale. Sí, claro, porque yo me caliento pronto, me caliento pronto y yo sé que yo este Miles Morales lo quiero jugar día uno. El primer día lo quiero instalar y lo quiero jugar, ¿vale? Yo soy así. Y tú tienes juegos que no estás jugando ya en la Play 4 porque se te pone eso. Ahí está, ahí está. Y te podrás ponerlos en la Play 5. La Play 5 es mi forma de poder jugar a Last of Us, a todos estos juegos. Y yo me he calentado por los exclusivos, literalmente, ya está. Claro. Pero yo sé que mi consola de referencia para jugar cuando juega a juegos que sean third party, y de estos que están multiplataforma, si tengo que jugarlo en consola y no lo juego en PC, lo voy a jugar en la Xbox. Porque va a ser mejor consola y porque a mí me gusta mucho más cómo funciona Xbox y cómo funciona PlayStation. Pero es eso. De entrada, ya me he calentado con la Play por los exclusivos. Pero te has calentado por dos remakes y... Bueno, por dos remakes, claro. El Demon's Souls. El Demon's Souls ya no podías jugarlo en la PS4, por ejemplo. Era solo de PS3. Era de PS3. Ya tenías que tirarte muy atrás. La PS4 no la tengo montada aquí, pero la PS3 la tengo en el trastero. ¿De verdad tengo que sacar la PS3 para jugar a este juego y al Metal Gear Solid 4? Pues no, no quiero. Pero ya tienes que pagar 80 euros que el juego ya tenía. Ese es el tema. Y ahí vino... Yo ya había reservado la consola y llegó el momento de ver el precio de los juegos y fue de... ¿De verdad? ¿El puto Demon's Souls me vas a cobrar 79,99? ¿80 euros por un remake? ¿Qué remake, eh? No, no, sí. Es precioso y yo estoy loquísimo por jugar esto. Pero 80 euros te juro que estuve a punto de cancelar la reserva de la consola. O sea... ¿Lo creen y tú? Que sí, que sí. Y esto lo hablé en casa y todo. Dije... Dije... Hostia, estoy por cancelar. Es que yo no puedo gastarme 80 euros. O sea, este, compras la consola 500 pavos, 80 pavos del Demon's Souls y 60 pavos, 60 del Miles Morales, a no ser que quieras jugar también al 1 remasterizado, que por lo que parece, por mucho que tengas el de la PS4, no van a sacarte un parche gratuito para la PS5. Si quieres tener los dos full equip, 79,90. O sea, otros 80 pavos. 162 juegos más los 500 de la consola. O sea, es de... Es que si son listos, todos los juegos de PS4 te los puedes sacar a PS5 con el parche HD y coberte 60 euros por cada uno de ellos. Pues realmente ahí... No son listos, ¿no? Es que... O sea... Yo creo que la jugada va a ir por ahí. Sí, sí. El parche que te van a hacer de los juegos de la PS4 para que se vean bonitos en la PS5, yo creo que los vas a tener que pagar. No todos, ¿eh? O sea, ya te digo que, por ejemplo, la gente de Ubi ya han dicho que no, que sus juegos se actualizan gratis a la versión nueva generación. Yo la versión de Ubisoft no termina. No, no, Ubi ya ha dicho... No se pueden desdecir de esto, ya lo han dicho. Y, gente, no estudios pequeñitos, no les pelunqui, no. The Witcher 3 ya han dicho que tiene un parche para la Next Gen y es gratuito. Pero es que The Witcher 3 está hasta en la Switch. Ya bueno, y en algunas patidoras. Kairin nuevo, tío, o sea... Kairin, por favor, que uno te diga, no, no, para mi parche tienes que pagar 60 euros. Bueno, pues ya veremos a ver, ya veremos a ver entonces qué respuesta hay de la gente, porque la gente se ha puesto muy de culo con esto, ¿eh? Harán dos parches. Harán el parche gratis en el que tienes un poquito más de mejora y luego el de que pagas, que es el que es totalmente mejorado. Y esto Ubisoft creo que lo está pensando ya. Bueno, pues podría ser, quién sabe. Ya lo veremos, ya lo veremos también. El parche estándar y el parche Collector's Edition. Ya os digo que, por ejemplo, Microsoft no va a jugar a esto y todos sus juegos, como al final esto no deja de ser un servicio en el que son los juegos lo que te están dando con el Game Pass, vas a tener la mejor versión del juego siempre. Si tienes la consola Pull Equip, la última, vas a tener el parche de la última. Que esto no estaba tan claro que pasara también con la Series S. Decían que, por ejemplo, los parches... Claro, es que tampoco tiene sentido. Si la Series S no mueve juegos en 4K, ¿para qué te van a bajar el parche 4K? ¿Vas a jugar el juego? Vale, pues no lo van a hacer, por ejemplo. No creo que había gente que se encabronaba con esto. Pero yo, tal, no sé qué. Es de bueno, si quieres jugar a 4K, ya sabes por dónde tienes que pasar. Vete a la cara. No hay otra. ¡Hace el botillo! Bueno, veremos a ver. Veremos a ver al final quién acaba ganando la... A mí, por justicia poética, me gustaría que fuera, en esta ocasión, Xbox. La que se llevara la generación. Porque... Yo creo que quien va a ganar esto es el de siempre, que es el PC. Hombre, el PC, desde luego, va a ganar más adeptos que nunca. Veremos. Pero si tiene que haber un ganador en la generación de consolas, a priori, y con lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa, yo creo que debería ser Xbox la que ganara. Veremos. Siendo romántico, debería ganar. Sí que es verdad que el PC ganará adeptos. Sí y no, porque al final hay targets de gente que... Que no quiere calentarse. Le gusta darle a un botón y que el juego corra. No tener que instalártelo, bajártelo, tal, buscar el mejor. No. Pero digamos que la carta, por ejemplo, ya... Pero ahora ya solo se juega esa carta, porque la carta de los exclusivos ya no la tienen. Porque incluso Sony está sacando ya juegos en PC. Xbox hace ya tiempo que lo diversificó todo y todo sale en las dos plataformas. Ya la única carta que tienen es esa, la comodidad. Correcto. Hoy en día la comodidad es la misma. Si el juego tienes que instalarlo en la consola. Que sí, sí, correcto. Tienes que instalarlo. Pero no tienes que estar pensando en configuraciones. Es un sistema cerrado. Es como un iPhone, tío. Tú instarras la aplicación y funciona. Ya está. Pero lo mismo en PC. Las han jugado y se te pone una configuración que PC la ha recomendado según lo que tienes tú y a jugar. Ya, pero siempre quieres jugar un poquito mejor. Entonces le subes un poquito esto y le quitas lo otro. Es de... Sí. Esto al final pasa en PC, tío. O sea, en la Play no hay un juego de Play 4 que no corra. Claro. O sea, tú ya te podré ir más lento. O sea, más lento. Te puede hacer más ruidos, te puede calentar más la Play. Pero el juego corre siempre. Es un sistema cerrado. Es el tema. Es que es verdad que, yo sé, te bajas Sekiro y tienes un PC de 2008 y sí, has pagado 30 euros por un juego y no te va porque luego no arranca. Y si te va, ¿en qué condiciones te va? Ese es el tema. Claro. Entonces, bueno, yo puedo entender que por comodidad hay targets en los que es muy complicado que el PC gane a estas dos consolas. Está claro que a mínimos ganará. Pero entre estas dos, ahora mismo, después de la chapa que hemos dado sobre estas dos, románticamente a mí me gustaría que ganara Xbox. Sí, sí. Porque todo lo que, la consola, el servicio, como la experiencia, es mejor. Sí. Claro. PlayStation jugará con que... yo, por ejemplo, he sido de PlayStation toda la vida. Ya. España es un país muy de PlayStation, ¿eh? O sea... Claro, claro. O sea, y somos muy costumbristas y al final tú te compras la 3, te compras la 4 y te compras la 5 porque estás acostumbrado a este sistema. Y igual que la gente no se acaba de cambiar de Samsung a iPhone por estas cosas, ¿no? O de iPhone a Samsung. Entonces, yo creo que acabará ganando PlayStation, pero me gustaría que ganara Xbox. Sí, creo que es lo que pensamos un poco todos. Creo que lo pensamos un poco todos. ¿Queréis repasar alguno de los juegos? ¿Queréis descargar alguno de los que presentó Sony? Porque hubieron pepinazos aquí, ¿eh? Pero de los que presentó Sony... Sí. Por ejemplo, el de Harry Potter, el de Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy, sí. Este es multiplataforma. Este es multiplataforma. Y creo que es tan multiplataforma que va a salir en la anterior generación y hasta en PC. O sea, ¿qué tienen suyos? ¿El Resident Evil? Resident Evil 8 tampoco es suyo. También sale en Xbox y no sé si PC, pero no tendrá el modo VR, que claro, que es la gracia, ¿vale? El modo VR es el que tiene solo la... Es la gracia de Sony, que esto no va a salir ni en PC el modo VR, ¿vale? Tenemos el Final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI. Que dicen que es exclusivo de consolas en Sony, pero en PC puede ser que se salga. ¿O fue este el que luego han dicho que no? No, no, es exclusivo de Play. Exclusivo de Play y ya está, ¿eh? Bueno, en el cambio es exclusivo y luego acaba saliendo. Bueno, veremos. Pero en principio es exclusivo de Sony, ¿vale? De PlayStation 5. Este y ya está, ¿no? Y el God of War que no sabemos nada, simplemente que se va a llamar Ragnarok. El God of War que fue la sacada de chorra final de Sony, ¿vale? Que esto sí que es un vende consolas que flipas. Ahí es donde juega. No, claro, claro. Y bueno, y el Miles Morales que ya hemos hablado de. Miles Morales, el Demon's Souls, que en principio sale en PC también, ¿vale? Creo. Digo, sé que fue exclusivo solo el Final Fantasy. Sí, sí, sí. Y el Miles Morales, el resto. Sí. Sí que es verdad que alguna cosita, como decimos, que la parte VR de Resident Evil sí que es solo para el PSVR este de mierda. Y de momento solo está confirmado en PlayStation 5 el Fortnite, ¿eh? Qué horrible, qué horrible que sacaran. Que esto saliera en la presentación esta. O sea, mucha pasta les ha tenido que dar. Imagínate que ahora mismo, el día 1, tú te compras la Play 5 a 500 euros para jugar al Fortnite. Sí, sí, sí. Pues habrá quien lo haga, ¿eh? Muy a tope con la peña que esté a tope con el Fortnite. O sea, no te gastas mucha pasta en un PC para jugar a Minecraft. Sí, 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 bueno. Sí, sí. Pero, o sea, pero estamos hablando de eso, de llegas el día Ceres, 500 euros, ahí debajo del brazo, súper contento, llegas a tu casa, la enchufas. Y lo único que instalas es el Fortnite. Sí, sí. Y lo que pasa es el Fortnite. Pero sabéis que esto va a pasar. O sea, va a haber mogollón de gente que haga esto. Que se compre la Play. No contar con otro experto en Fortnite aquí. Sí, sí. Te echamos de menos, Álvar. Vuelve, vuelve. En Saturn. Y no hemos comentado todavía la jugada del PlayStation Plus Collection este. Bueno, es un Game Pass, ¿no? Es un Game Pass que en un primer momento, cuando salió presentado, porque claro, Sony juega a la ambigüedad y no dice las cosas claramente, yo pensé que iba a ser un Game Pass, pero Game Pass de verdad. Voy a tener que pagar, ¿no? Yo tengo el Plus y además pagando 10 pavos más al mes o lo que sea, tengo acceso a esta colección de juegos. Pero parece que no. Parece que esto es un catálogo que de salida te lo pone ahí Sony y es de los mejores juegos de la anterior generación. Aquí los tienes, todos gratis para ti por tener el Plus. Igual se acabaron los juegos gratuitos cada mes, igual es esto, ¿vale? Puede ser. Bueno, mira, es la forma de jugar algunos juegos que yo tenía pendientes. Porque yo, por ejemplo, al Last Guardian no he jugado. Vale. Pues el Last Guardian es juegazo. Days Gone, yo lo tengo en PS4, me lo compré, pero no lo estoy jugando en la PS4 por el puto ruido, esto que habíamos hablado antes. Al final lo voy a jugar sin tener que meter el disco. Esto, pero esto es solamente para PlayStation 5 o también será un disco en la PS4. PlayStation 5. Lo 5. Entonces, no, lo siento, no me voy a jugar. Ah, vale. Yo creo que esto, hasta que no salga, no lo veamos encima de la mesa, no... Sí, sí, sí. Bueno, habrá que ver. Y habrá que ver si incluyen algún tipo de mejora o no. ¿Ese Bloodborne que se vio ahí durante un momentito va a tener algún tipo de parche que mejore la experiencia? ¿O van a ser los juegos tal cual puros? Vale, vale. El remaster lo van a vender. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que van a ser las versiones PS4 tal cual, pero bueno, ¿qué coño vas a tener ahí? ¿Un Bloodborne? ¿Vas a tener el Bloodborne? Yo no entiendo por qué la manía está ahora de remasterizarlo todo. Porque es dinero fácil. Bueno, a ver. Pero hay juegos que... Yo entiendo que el remaster, si es de pago, ya es más cuestionable. Ahora, si tú me sacas las texturas... Es que hay texturas, tío, que cuando no aguantan las generaciones, ¿eh? Incluso de principio de generación a final de generación no aguantan. ¿Ves texturas que dices, por favor, esto está muy mal? Entonces, si puedes sacarme la textura a 4K, es que cuando cambias un mismo juego jugado en una televisión 1080 y una 4K, se ve peor en una 4K, ¿vale? Sí, pero a ver. Ya, pero es que hay cosas que se tienen que ver, o sea, que a mí por lo menos me gustan... Que se vean añejas, ¿no? Que se vean mal. Yo veo un Crash Bandicoot de PlayStation 2 y aún pasaría horas jugando. Vale, pero ¿y si no va por ahí? El cuerpo redondo. Ya me vale el cuadrado. Vale, pues déjate los cuadrados. ¿Y si es el rendimiento? ¿Y si lo que hacen es desbloquear el rendimiento? Que ahora el Bloodborne corriera a 120 frames por segundo. Pero que no vas a verlo. Que no lo voy a ver porque no les interesa, que está claro. Pero sería lo suyo porque Microsoft sí lo hace. Pero tú... ¿Por la cara ya está? ¿Es necesario hacer ya un remaster del Bloodborne? Yo creo que sí. Porque el Bloodborne... Pero es que no es tan antiguo el Bloodborne. Pero escúchame, el Bloodborne es principio de generación, ¿eh? Vale, te entiendo que me ha dado un remaster del Final Fantasy VII que tienes más años que tú y yo juntos casi. Bueno, a mí me he dado más años que yo casi. Pero es que nadie pide que sea un remake. Pero sí un remaster. O sea, sácame las texturas mejores... No, no estoy de acuerdo. O sea, si fuese un remaster del Diablo 2, vale, pero es que el resto no tiene sentido. El Bloodborne tiene que estar al día siempre. Bloodborne es el mejor juego de la historia y tiene que estar siempre al día. A mí el Bloodborne es el mejor juego de la historia. No sé, o sea... Y eso que... Un poco lo dice Alberto. Y que luego te van a cobrar por ello... O sea, no... Ya lo voy a ver. O sea... Hacerme una reedición, ya sea un pack de texturas solo o lo que tú quieras, eso te lo puedo entender. Y no me lo cobres, pero hacerme un remake, que no es un cambio... ¿Qué te digo? ¿Pero remake? No. ¿Pero remaster? O sea... No, remaster. O remaster me da igual, es que es lo mismo, ¿eh? No, no es lo mismo, no es lo mismo, tío. Sí, pero para mí es lo mismo. Es sacarte cuartos por nada. Eso es otra cosa, vale. Vale, o sea, hay juegos que sí que tiene sentido que los hagas y otros que no. O no es el momento de hacerlos. Yo creo que han puesto estos para mejorar un poco la estructura, harán unos parches de estos a mínimos para poder hacer un poco de competencia al Game Pass, nada más. Bueno, es que al final... Yo creo que le he hecho esto para que llegues el día 1 y no puedas informar el jugar. Claro, que tengas cosas que jugar. Sí, puede ser. Claro que digas, ahí me puedo jugar al Bloodborne, por lo menos, y verlo un poco mejor. Bueno, a mí es verdad que esto habrá efecto Panacea y pondrán un juego de Play 4 en Play 5, te lo dejarán igual, porque simplemente lo verás con más brillo y ya dirás, ¡fuah! Han valido la pena los 500 euros. ¡Qué consola tengo! A ver, también puede pasar. Puede ser, puede ser. Bueno, pues si queréis dejamos ya el tema de la Next Gen, ¿vale? Y pasamos a otras cositas. Estrenamos nueva sección en el podcast, que va a ser más o menos extensa, dependiendo un poquito de lo que vaya saliendo en cuanto a novedades y demás relacionadas con este asunto. Pero queríamos crear un espacio donde hablamos de las series de animación, de las series, de películas, de todo el tema cine y series relacionado con los videojuegos, con el mundillo. Y esta semana, pues sí, trae cositas. Dragon's Dogma ha aparecido ya en Netflix. ¿Habéis visto esto o qué? He visto el primer capítulo. ¿Y qué? Yo es que, a ver, está muy bien la serie, me gusta, ¿vale? Yo juego al juego cuando me gusta. Lo que no puedo es con el anime CGI. O sea, esto es que me supera. O sea, mezcla, combina las dos cosas. Sí, es anime CGI todo el rato. Ah, todo es CGI. Ah, todo el rato. Y esto a mí me supera, o sea, no puedo ver una serie así. O sea, ¿no es un Castlevania? No es... No, no, no es CGI, es CGI puro. O sea, más que nada porque hay series que yo he visto que mezclan. Tú tienes, siempre es rollo un Castlevania, un anime clásico de toda la vida. Y tienes algún momento CGI. Y dices, bueno, es soportable. El castillito, lo que sea, en Castlevania pasaba esto. Sí, se ve muy robótico en los movimientos. Vale, vale. O sea, mirad el primer capítulo. Al final está en Netflix, todo tenemos en Netflix y... Bueno, entonces lo que han hecho es un CGI que han querido simular de alguna forma el Celsite este. Y les ha quedado robótico feo, porque el CGI se fue a hacer muy bien. Sí, pero no, no. Es CGI... CGI mal. Animes CGI que se ve súper robótico en los movimientos. Vale, vale, vale. Los brazos hacen un movimiento que es como que se estira mucho hacia abajo. Vale. Yo sí me explico. O sea, tú cuando vas corriendo, no haces esos movimientos. Esa es tu opinión. Te parece como si pegaras... ¿Sabes? Como si pegaras para el suelo todo el rato cuando vas corriendo. Sí. Me parece eso, que estés pegando un piedra a sus cotes al suelo. Vale, vale. Y no sé, bueno. Pero la serie, la trama está bien, o sea... ¿Sigue realmente la historia del juego? Sí, sí, sí. Vale. De hecho, creo que el protagonista es el mismo. Que el juego juega hace mucho tiempo. Pero sí, creo que sí, que es el mismo. Bueno, si por lo menos son respetuosos con la historia y demás, pues... Igual por ahí se salva un poco el tema, ¿no? Sí. O sea, al final venderá por la historia. Pero esto es una opinión personal mía, que quiero decir que habrá gente que le guste esto así. Y a mí no me gusta. Vale. La verdad, que también el rollo este no me va. No soy capaz de ver una serie entera así. Vale. O sea, que no estamos... Ahí pasó con Berserk. No sé si conocéis la serie. Sí, sí, sí. Yo no la he visto, que se... Me consta. Pues sacaron... Bueno, hicieron muchas películas y demás. Y sacaron una. Una temporada, creo que era entera. O una película. Que era solo CGI. Vale. Y joder, no pude, ¿eh? Vale. Es que a lo mejor este estilo, este anime japonés, al pasarlo a CGI, no funciona, ¿no? Bueno, mirarlo y si queréis la próxima edición, pues comentamos con un poquito más de placerio. Probaremos, por lo menos. Esto sí yo y yo de momento. Picaremos a ver qué pasa ahí. Porque es una pena, hostia. Castlevania había salido bastante bien. Es una serie que... La verdad que... Bueno. Acabo de ver la de Los Siete Pecados Capitales, esta. Ah. Era Natsuron, ahí está ahí. Sí. Pero, ¿no es eso? O sea, si ves anime y lo... No sé, en este rollo normal... Bueno, ni que sea mientras estás haciendo otra cosa, lo vas viendo. Pero, este rollo todo tan procesado, no me... Ya, ya. A ver, también tenemos en preparación otra de las novedades de esta sección para esta semana. Es el tema del Shemu, que parece que va a tener una versión, una serie de anime. Y, por lo que sabemos, no está confirmado. Iría a Crunchyroll, que esto aquí en España no sé cómo llegará. Cómo llegará no sé. Esto es una web. Esto es una web. ¿Tú suscribes? Es una suscripción. Es como un Netflix solo de anime. Vale. ¿Y están los episodios doblados al castellano y demás? Subtitulados mínimo. Vale. 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 Bueno, es que la plataforma esta de Crunchyroll lleva mucho tiempo funcionando. Y es eso, tú tienes como un Netflix, tienes un montón de series subtituladas al castellano. Vale. ¿Y te suscribes a una serie en concreto o es un paquete? No, es... Pagas y ya está. Tienes ahí todo el catálogo. Vale. Es como... Es lo más cercano a... Siendo legal, a ver las cosas cuando se emiten en Japón. Vale. Vale. Que quizás sale el capítulo en su horario a las 9 de la mañana. Vale. Y tú quizás en tu horario a las 12 horas lo tienes subtitulado. O sea, esto es para los otokus calentados, ¿no? Es de... Esto lo quiero ver yo casi a... Vale. Vale. Casi real time. Bueno, Shemu. Shemu es un juegazo y es historia de los videojuegos. De hecho, es el primer juego que me pasé yo en una consola. Bueno, va a ser lo mismo. O sea, ¿quién lo verá? ¿Los que han jugado? Supongo que sí. Bueno, a lo mejor arrastra a la gente que no sepa ni qué es Shemu. Sí, pero si te gustan las telenovelas, pues sí, lo verás. Es el tema. Yo tengo miedo de que la historia de Ryu Hazuki no llegue a... O no sea demasiado actual. Yo hace poco me repasé el juego otra vez. Ya jugándolo en... No sé si fue en ordenador o en la Xbox. Siendo adulto. ¿Eh? Lo rejugaste siendo adulto. Lo rejugué siendo adulto. Y el juego se me hizo un poquito más bola. Digamos que, claro, este juego se hizo hace muchos años, tío. No sé si tiene 20, 25 años. No sé cuántos años tiene. Este juego sí que se merecería quizá un remaster. Bueno, ya tenemos ahí el Shemu 3. No sé qué caja ha hecho el bueno de... Hostia, ahora no recuerdo el nombre. De hecho, yo lo... Digamos que lo financié por Kickstarter y demás. Lo tengo ahí pendiente de jugar. Tampoco lo he jugado todavía, el Shemu 3. Bueno. ¿Está bien en ese estado? Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Pero bueno, a ver. A ver qué sale de aquí. Ojalá lo hagan con un poco de cariño y no salga un truñito porque estaría bien que lo hicieran bien. Más allá de que luego la gente entienda que la historia es un poquito naif o no. Ya veremos. Ya veremos en qué queda. Ya os iremos contando. Pues pasamos, si queréis, a otra de las nuevas secciones, que antes las hablábamos así y pasábamos también un poquito por encima. Ahora queremos centrar un poquito en qué estamos jugando cada uno de nosotros y ver si os podemos recomendar algún juego. Si quieres, empieza tú, Alberto. ¿Qué le estás dando tú últimamente? Yo estaba jugando al Doom Eternal. Doom Eternal. Vale. Qué bueno. Qué bueno sale. Probé la beta esta alfa rara del New World. Sí. Vale, porque yo lo tengo reservado y este juego ha mezclado muchas cositas. Yo le tengo ganas, tengo ganas de probarlo a ver qué tal. Junta, bueno, al final es un MMO. Es MMO, vale, o sea, esto, vale, vale. Va a ser en plan, venga, todos para adentro a jugar, chavales, a ver quién pica más rápido los árboles. Porque al final tú extraes los materiales, tú picas piedra, picas palas, árboles, cazas. Vale. Y con eso te vas casteando el equipo. Y, bueno, la idea es que tendrás que montar una compañía e ir explorando el mundo y haciendo cositas. Vale, esto es punto de vista cenital. Bueno, cámara encima del hombro. Vale. La típica, como la de The Wizard 3 y demás. Ah, vale, vale, vale. O sea, no es visión superior y... No, no, es más cercana. Vale, vale. Y sí que, bueno, tienes... Lo bueno que tiene, a pesar de ser un MMO, que tú tienes, te puedes subir a fuerza, destreza, lo subes tú. Vale. Y vas peleando, por ejemplo, peleas con espada y vas subiendo la habilidad con espada y vas desbloqueando habilidades con espada. Si luego te pasas al arco, pues eres un mierdas, porque no ha cogido un arco en su puta vida y tienes que empezar de cero con el arco. Vale. Y vas, o sea, peleas tú, haces tú los clics para atacar y eso. Vale, vale. Que no es el típico wow o el típico de esto, que tú le das al uno y tiras el hechizo a la bola de fuego y tienes que esperar a que se recargue. No, tú aquí vas spameando clics, 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 y vas pegando pa, 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 pa. Vale. Ya tienes un poquito de pelea, así que tú te puedes cubrir, esquivar, mezcla cosas. Por eso yo creo que es un... le tengo ganas, porque es un concepto a ver qué tal sale. Y yo, a ver si les jugamos. Jugamos, ¿no? Un poquito a esto, chicos. Yo me voy a costar, ¿eh? Porque este tipo de juegos a mí me cuestan. Pero a lo mejor Sergi y Javi. Sí, yo soy bastante de click, yo soy bastante de click. Pero no es un diablo, no es un diablo, ¿eh? O sea, no lo veáis como un diablo, que es clics, 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 tú te mueves con WSD. Y el combate sería un rollo Souls 3. Vale. ¿Y esto está ahora en versión pre o cómo? Esto está en versión beta todavía. Vale. Vale. Y sale próximamente. Creo que sale en octubre. Bueno, pues ahora cuando salga, le echaremos un vistazo y a ver si nos subimos ahí. Y le demos un poquito. Y luego, bueno, de Doom Eternal no voy a decir nada que nadie sepa. Juegazo. Doom Eternal, Doom Eternal, yo lo tengo pendiente de jugar. ¿Este juego lo podemos jugar en cooperativo tú y yo? No es cooperativo. Tienes un multijugador. Vale. Que son dos contra uno. Uno hace de slayer y los dos hacen de demonio. Vale. Vale. Y bueno, habéis jugado al anterior, al que sacó Bethesda. Sí. Sí. Pues es todo eso. Vale. Mejor optimizado y con mucho más ritmo. O sea, esto se juega mejor y más rápido, ¿eh? Sí. Y es mucha más velocidad, mucho más demonio, mucha más sangre, muchas más explosiones, mucho más fuego, mucho más Doom. Pues el primero ya era la hostia. Vamos, este tiene pintaza, la verdad. Tiene pintaza. Y luego estoy jugando al que siempre vamos jugando, que es el Valorant. El Valorant, claro que sí. Que de este, bueno, ya hablaremos luego. Sí, hablaremos luego. Y también Among Us de vez en cuando. Among Us, sí, sí. Impostor. Impostor. Esto que es una mierda de juego, en realidad, ¿eh? O sea, no... La historia de historia. Que todo el mundo se ha venido aquí arriba con este juego que salió hace dos años, que esta gente igual ya están jubilados y todo porque no les funcionó el juego. Y de golpe ahora están haciendo pasta. Es de... Hostia, miran la cuenta y dicen, tengo dos millones de euros aquí, ¿qué pasa? Es de... Yo flipo porque es que voy por la calle sacando a pasar a la perra. Y todo el mundo habla de esto. Y gente sentada en el banco jugando. Sí, 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 sí. Es muy loco. Chillando. Yo creo que es el rojo. Y digo, chaval, calma. No sé, no sé. Esto es la fiebre esta del Fortnite, la fiebre del Fall Guys. Es de, no sé, de golpe la gente se sube a una mierda de estas y... Que dura igual dos semanas y luego... Sí, 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 es el tema. Sí, sí, pero las dos semanas, a tope, ¿eh? O sea... A topísimo, a topísimo. Como si no hubieras mañana. Sí, sí. Y nada, a ver si... A ver si nos juntamos aquí un grupito guapo y hacemos una partida. Un grupito guapo y... Porque Alberto y yo jugando ahí con poca gente, no lo pasamos bien. O sea, a ver si conseguimos. Como me gusta fingir que soy inocente. Oh, ir matando por ahí gente y esconderse. Oh, qué bueno. Muy bueno, muy bueno el juego. La verdad, muy sencillito, muy bueno. Sí, es una vuelta al juego del lobo. Sí, sí, sí. Y está chulo. O sea, no... Es un juego que si juegas con gente que... Yo juego partidas con desconocidos por el chat y es una mierda, sinceramente. Porque no puedes jugar con el tono de voz, ¿sabes? No puedes... Y jugando con gente que conoces y tal, pues hay más risas. Sí, te metes en el Discord y te ríes. Y a funcionar. Sí, sí, sí. Si juegas con gente que conoces, te puedes cagar en sus muelas, ¿sabes? O sea, al final... Sí. Claro, tener un... Sí, un poquito de confianza, ¿no? Que si juegas con extraños tampoco... No sabes cómo se comportan habitualmente. Correcto. Están mintiendo, ¿no? Correcto. Me pasó... Esto es que yo flipé, ¿eh? O sea, estaba jugando con gente que no conocía ni tal y me tocó a mí ser impostor. Y gané la partida. Y uno me dijo, porque luego le vas a volver a jugar y entras con la misma gente. Y me dijo, ¿cómo has podido mentirnos? Y le dije yo, es que de eso va el juego. Claro. Es que esto va de eso. Esto va de eso. Una vez ya engañas, pues ya no sé, fíen de ti más y ya tú puedes salir y buscar a toda la gente. Ya te votaban siempre a ti, ¿no? Claro, claro. ¿Y tú, Sergi, le has dado algo últimamente o qué? Pues, bueno, volviendo a la paración, la verdad que he jugado poco. He estado jugando bastante a... Bueno, al Fat Dice, que estoy ahí a tope. Como es que me he tentado, ha caído Sekiro. Así que tengo muchas ganas, la verdad, de jugar. Todo lo que me han contado son bondades. Sí, sí, juegazo, pero... Y todo lo que he visto, la verdad que brinda muy bien. Eso sí, espero que vengas de la fórmula. O sea, has jugado Souls tú, ¿no? ¿Algún Souls? Sí, sí, sí. Jugaba en la Play ya y ahora me lo he pillado en mi PC. Así que, la verdad, me ha gustado y creo que la historia también tiene buena pinta. Y estoy ahí, ahí, que no sé si darle o no al 2K21. Lo que pasa es que creo que es más de lo mismo. Sí, y él como jugar al FIFA 21. Sí, sí, sí. Por eso, el FIFA 21 ha caído ya. Estamos esperando ahí a ver si... A ver si sale, ¿no? ¿Eh? A ver si sale. ¿Cuándo salía el FIFA 21? El día 8. El día 8, cuando se entra el mercado, se supone. Bueno, el mercado se cierra muy tarde este año, ¿eh? Bueno, ha empezado muy tarde este año también. Pero no hablemos de fútbol. No hablemos de fútbol. Venga, va, sí, déjamelo para otro día. El FIFA 21 tengo muchas ganas porque han vuelto con cositas interesantes y han sacado cosas nuevas. A ver, joder, que los que jugamos al FIFA llevan mucho tiempo detrás. ¿Eh? Isaito Bale, ¿no? Hombre, por supuesto que haremos equipo 3DA. Y tengo muchas ganas también. Claro, el tema de empezar una temporada nueva, o sea, una temporada y que los... Poder vivir el partido, pero como un entrenador realmente, ¿sabes? Mezclando un poquito lo que hacían en el fútbol manager o el PC fútbol de toda la vida. Esto es lo que tú cuando empiezas una temporada como entrenador, lo que un poco buscabas si no quieres tener que jugar los partidos. O sea, que te saliera simplemente una lista de los jugadores y las acciones. Al final, o que no pudieras intervenir durante el partido. O sea, ahora en cualquier momento puedes empezar a jugar a partir de ese momento. Vale. Pero esto, lo digo porque yo he jugado al final de modo carrera, esto ya lo tienes, es el simular el partido. Sí, pero tú no puedes entrar. No puedes entrar, ¿no? Claro, ahora sí. O sea, aquí en cualquier momento puedes entrar, ¿eh? Vale. Vale, vale, vale. Sí, sí, incluso puedes jugar tú el partido a partir de ese momento. Vale, 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 vale. Esto sí que tengo... Por eso que estamos ahí en un pass de... También son estos juegos que supone que salgan como para la nueva generación. Y a ver, a ver qué tal, a ver qué tal. A ver qué tal. ¿Y tú, Javi, qué? Vale, vale, que ya me he bajado, ¿eh? Que yo paso ya. Ah, ¿sí? ¿Te lo has quitado? No, hombre, no, hombre, no. ¿No te has subido nunca? ¿Cómo te vas a bajar? A ver, me pone enfermo y escucho a la gente y me pone más enfermo todavía. Pero es porque no juegas conmigo. Claro, claro. Esto te da unos tips, Alberto, y ya está. Cuando juegas con un profesional como yo, por lo tanto se cambia. Solo subes, tío. Top arriba, top arriba. En ese momento de pasarte dos minutos sin jugar y escuchándote cómo hablas con un niño de 15 años, te estás dando la pelota. O cómo le gusta a los niños quererme, ¿eh? Deja que los niños se acerquen a mí. Sin rogar, sin rogar. Que subiste, que subiste. Manifézate. Deja que las niñas vengan y las niñas también, si queréis. Ah, ya tela. ¿Y tú, Javi, qué? ¿A qué estás dándole tú, Javi? Pues yo al Valorant únicamente. Valorant. A tope. A ti la verdad, que estás jugando otro juego también. Otro juego que es muy actual. Skyrim. Skyrim a tope. Ojo, que en el Valorant, Javi está mejorando mucho, ¿eh? Porque aplica mis tips. Ojito, ¿eh? Bueno, ya no. Ya he enseñado a disparar. Ya he vuelto a dejarlo y... Lo estás dejando otra vez, te estás quitando. O sea, ya has llegado a tu tope, has dicho, ahora ya soy el que queda primero en las partidas, ya está. Ya no voy a avanzar más, ya. Como esto no va a durar mucho, ¿no? Es de, me bajo. Yo, como de hierro uno no voy a pasar. Exacto. He caído tan bajo que ya es imposible que subas. Por muy... Una partida hasta que haga, no... Estás en la línea del hierro uno. Muy bien, muy bien. Esto lo mejoraremos, Javi, no te preocupes. Sí. Esto irá para arriba, esto irá para arriba. La partida que checo en Ferezo, Ferezo flipaba. Sí, sí. O sea, tuve una tarde que yo no sé si era él o su hija la que estaba jugando, porque aquello era, vamos, increíble. Te voy a dar el truco para subir de rango, ¿eh? Te lo doy ahora mismo si quieres. Es no jugar con Ferezo. ¡Oh! Tendrás queja de Ferezo que últimamente te cubre que no veas, vamos. Pues, la boca a poco. A ver, vamos afilando el coche yo. La boca a poco. Vamos. Bueno, va, voy a cerrar yo entonces la sección esta. Yo, como prometí, en el último podcast de la temporada pasada, al final me peté el The Surge en PC, que lo había empezado en su día en la Xbox y lo retomé aquí. Si os gustan los Souls, súper recomendable. No se queda atrás, digamos, de la fórmula Souls y encima es muy profundito. Todo el tema este es un poco cyberpunk, que es un tío que llega a una estación donde trabaja gente... No me hagas spoiler, no me hagas spoiler. Bueno, bueno, esto se cuenta en la intro. Esto se cuenta en la intro. ¡Cállate! ¡Cállate! Un tío que entra en una empresa a trabajar, creo, ¿vale? Se llama la empresa y es una empresa tecnológica. Que no sigas cortando. No queremos saberlo. ¡Que me dejéis! Y al tío... Y yo a tope con eso, pero ya está. Al tío le pone un exoesqueleto y empieza a repartir hostias con, digamos que, cíborgs y mierdas de estas que se han vuelto locos. Bueno, es cortito. Ya está. Ya lo habéis jugado. Es cortito. Para ser un Souls no es un Bloodborne que tiene 12 o 14 bosses. Este tiene 5, me parece, a lo largo del juego. Pero es todo muy espectacular y está todo muy bien hecho. Los mapas están muy bien paridos. Hay que ir conectando zonas. Muy bien. La verdad que muy bien. Y pese a no ser un triple A de la hostia, muy bueno. Ahora estoy pendiente de pasarme la expansión del parque de atracciones este, creo. Y luego ya pasaré al The Surge 2. Pero bueno, entre medias jugaremos otras cosas. No se me vaya a hacer bola tampoco el tema y me acabé cansando. Pero bueno, muy recomendable. Si os gustan los Souls, a tope con esto. También le estoy dando a Metamorfosis, que habéis visto algunos vídeos en el canal de YouTube de 3DA. Juego indie, muy indie, pero muy chulo, donde te metes en la piel de un personaje que del día a la mañana se transforma en una cucaracha y tiene que volver a recuperar su cuerpo humano. Vamos, Metamorfosis, basado en las historias de Franz Kafka, el libro. Si no lo habéis leído, no os lo leáis. Porque tiene mejor nombre que lo que es el libro. Pero no deja de ser eso, Kafka al final se metía con todo el tema de los papeles, los procesos, tal, ¿vale? Ya siempre se ha dicho el tema de esto es algo kafkiano. Bueno, pues es un poco crítica de esto, ¿vale? Y el juego muy bien, muy bien. Se mueve súper bien uno con el cuerpo este de la cucaracha, los pasitos, tiqui, 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 súper chulo. La verdad que si os gustan los indies, encima está a muy buen precio, podéis darle que es disfrutable, ¿vale? Si os gustan los indies y os gustan las cucarachas, adelante. Si os gustan las cucarachas, no. Ah, no, claro, si no os gustan las cucarachas, no lo toquéis, ¿vale? Pero las mecánicas, todos los puzzles, muy recomendable este metamorfosis. Y también le estoy dando a Mortal Shell, que ahora lo tengo un poquito aparcado, pero tengo que retomarlo. Mortal Shell es otro Souls, ¿vale? Este sí que es de medieval. Es una locura, es súper bonito. El diseño visualmente es una delicia. Los entornos son geniales. Como punto positivo tiene también que vas a poder jugar con diferentes... De hecho se llama Mortal Shell por esto. Vas a poder coger diferentes cascarones, digamos. Son diferentes personajes. Tú eres una especie de espectro que vas cogiendo como cascarones. Y uno es un caballero, el otro es como una especie de asesino que incluso cuando evades los golpes lo que haces es como diluirte en una especie de humo. Es bastante profundito también. No sé, tiene muy buena pinta. Lo estoy disfrutando mucho. No sé cómo de difícil va a ser porque llegué al primer boss o miniboss, no lo sé, un tal Grisha, y me lo pete a la primera. Me costó lo mío, ¿vale? Pero me lo cargué a la primera. Pero por todo lo demás también os recomiendo que veáis algún vídeo. Tenemos alguno colgado en el canal de YouTube de 3DA. Y en cuanto a diseño y demás es precioso. O sea, desde aquí os lo recomiendo. A esperar de acabarlo, ¿eh? Hay que ver con lo que te gusta de los juegos en los que morir penaliza. Sí, sí, correcto. ¿Cómo vas de loco para morir en los demás juegos? Bueno, yo ya os lo he dicho siempre. Yo en los duties soy la primera baja del otro equipo siempre. Esto es así. Esto es así, ¿vale? Pero incluso en el Destiny. Yo estoy esperando que se abra la cuenta atrás para salir corriendo y que me comerme la primera bomba. Y luego ya empiezo a matar gente. Pasamos a hablar, si queréis, de las VR. ¡Oh, yeah! Que aquí viene calentita la cosa. Se ha movido bastante el tema de la realidad virtual estas últimas semanas. Y estos últimos días, de hecho. Con la presentación de Oculus Quest 2. Pero si queréis repasamos un poco lo que se ha ido viendo. Si quieres, Alberto, pilla tú el mando. Arrancamos la sección, chicos. A ver, ¿ha salido el Medal of Honor? ¿El VR este que se presentó? ¿En qué conferencia se presentó esto? Poliedros en la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Bueno, oye, poliedros, no se ve tan mal. Ya sabes que yo soy muy de esto. Al final, el juego va a ser la hostia. Lo sabemos todos los que tenemos en la VR. Pero es que esto nunca hace justicia. O sea, tú ves un vídeo y dices, puta mierda. Pero luego te pones las gafitas y dices, oh, mamá, mejor juego de la historia. Sí, las VR se venden muy mal mostrando gameplays. No hay por dónde cogerlo. De hecho, yo recuerdo estar viendo esto en alguna conferencia. Lo estaba retransmitiendo a algún canal de alguna web. Y estaban comentando encima de la presentación y decían, hostia, pero qué mal se ve esto. Y al cabo de un rato se dieron cuenta de que era VR. Y era de, hostia, pero no lo estáis viendo que se ven dos manitas flotando por ahí. Es de, esto es VR. Para ser VR, esto se ve bastante bien. Probaremos, probaremos este Medal of Honor. Porque luego al final es todo la inmersión. Cuando te veas dentro de ese mundo. El tema es ese, que ganan por la experiencia. No ganan hasta ahora. Todo no puede ser gráficos. A no ser que hablemos, ya lo hemos comentado alguna vez, de Alyx. Que claro, Half-Life Alyx funciona como juego triple A, no 4A. Lo saques, aunque lo saques para jugarlo en plano en una consola. Es que eso es la locura. Sí, pero la idea de Alyx, o sea, el juego en sí, si no fuera VR perdería bastante. Yo ahí no estoy de acuerdo. O sea, el juego está muy bien, es Acite Valve, ya lo sabemos todos. Sí, sí, sí. Pero gana el tema de que tú tienes la libertad de mover las manos y poder hacer todo lo que haces. O claro, de hecho, esto es todo lo que siempre has pensado que iba a ser un juego de realidad virtual. Es este juego. Correcto. Es este juego. O sea, al final, el Medal of Honor este sí es un juego de tiros. Los juegos de tiros en VR son la hostia. Son súper guapos porque estás apuntando tú realmente. Que tendrás un poquito de ayuda. Siempre hay un poquito de ayuda. A mí aquí lo que me da miedito es el cómo te vas a desplazar por el mapa. Bueno, o sea, yo normalmente en estos juegos tienes dos opciones. O bien por teletransporte, ¿vale? Como tú juegas el Arizona Sunshine, por ejemplo. Por ejemplo. O con joystick, como juego yo. Que es lo que a ti te gusta. A ver cómo yo me muevo. ¿Cómo camina por el Arizona? Es que tenéis que verlo. Hay algún vídeo por ahí, pero creo que al final no se pudo subir. Tenemos que volver a grabar uno porque vale la pena. Vale la pena. Lo bueno de jugar con teletransporte es que la sensación de mareo es muchísimo menor. Pero la inmersión también. La inmersión pierde muchísimo porque vas pegando saltos por el mapa. Claro. Vale, si tú te mueves o tú vas andando por la habitación. Porque también dentro de los límites puedes moverte libremente. Aunque luego juegues con teletransporte. Tú tienes tu habitación. Si tienes, pues yo, digamos, tus tres metros cuadrados para jugar. O sea, ahí puedes moverte a andar y tú te moverás por el juego. A mí me ha pasado de estar jugando a otro juego de Uber. Orbus creo que fue. O no, el Orbus no. El que es parecido al Zelda. ¿Cómo se llama este que está? Hostia, no. Bueno, vale, sí, pero sí, vale. Este del arco y demás, sí. Sí. Este que yo estaba mirando hacia la derecha. Mi cuerpo estaba mirando hacia la izquierda. Fui a avanzar hacia la derecha y casi me caiga al suelo. Vale, sí, sí. Que te rompe ahí. Sí, sí, o sea, te rompen la esquema totalmente. Porque tú estás enfocado hacia un lado y tu cuerpo está hacia el otro y no te das cuenta. Esto es la desventaja que tiene jugar. Pero ya te digo que te pasa una vez y a los tres minutos que estás jugando se te quita. También te digo que en un juego que se presupone que va a ser bastante de acción. Claro, esto en un juego más o menos tranquilo en el que tú te vas desplazando por un mapa, por un bosque. ¿Vale? Vale. Pero en un juego de guerra que se presupone que va a haber acción. Bueno, joder, es que todos tenemos en mente al duty. ¿Tú al Alyx en qué modo juegas? Claro, claro. Pero es que el Alyx no es un juego de tiros. El Alyx es un juego de ir resolviendo puzzles. Es un half-life donde a veces hay tiros. Pero los tiros no son de salir corriendo y esconderte, sino que es más de posicionarte bien. ¿Y el Arizona Sunshine? Pues un poco también. Los zombies no vienen corriendo todos. Muchos están ahí a lo suyo. Pero este juego, la comparación directa es un duty. Entonces, ¿cómo vas a poder desplazarte a una velocidad más o menos aceptable para esconderte? No sé. No sé esa jugabilidad cómo va a ser. La comparación directa más hablando del mundo VR también será el Pavlov. Puede ser. Que es parecido al Counter Strike. Puede ser. De hecho, es un Counter Strike VR. Que este juego sí que... De hecho, me imagino más que tire por ahí. Le puedes quitar el cargador arriba. Puedes hacer por detrás que no te escuche y quitarle el cargador sin que se dé cuenta. Pues eso. Puede llegar a hacer esto incluso. Eso es lo que queremos todos. Esto, bueno, supongo que será... La idea será esta. Y te mueves con teletransporte, con joystick. Vale. Pues entonces entendemos que quizá no será tan, tan frenético. Y será un poquito más táctico. Esperemos que vaya por ahí. Porque si no, yo no me lo imagino. A ver, igual luego nos rompen el culo a todos, ¿eh? Ya veremos. Ya veremos. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos, bueno, tenemos... Se ha anunciado una edición multijugador de PitShaber. Oh, esto puede ser la hostia. Esto yo quiero jugar contra ti. No, no, claro. Pero no contra Curudo. Que nos graben. Que nos graben. Vale, vale, que nos graben. Mientras bailamos, ¿vale? A ver si hacemos la misma coreografía. Oh, qué bonito puede ser eso, ¿eh? Qué bonito puede ser eso. Yo quiero darse coordinación, por favor. Sí, sí. Sí, ¿no? Hacemos un canal de pago en la que la gente pague por ver cómo jugamos al PitShaber. Eso es, eso es. Un OnlyFans haría yo. Oh, un OnlyFans de esto. Sí, sí, sí. El ritmo endemonia que podemos llegar a tener, esto no está estudiado. Al que no invitaremos es a Curudo, que él ya está en otra liga, ¿eh? O sea, él que se enfrente... Yo estoy rozando la liga esa ya. ¿Sí? ¿Ya estás ahí casi? Bueno, bueno. Hace tiempo que no jugo, pero en el otoño pasado, que fue cuando estuve dándole fuerte... Esto lo veremos. Estaba a ese nivel ya. Y ver cómo se nos mueven las chichas ahí, mientras, ¿eh? Mientras movemos... Oh, eso puede ser. Puedes sin camiseta para que me vean. Bueno, hay muchas ganas de esto. Hay que hay muchas ganas de esto. A ver cómo sale. A ver cómo sale. De lo que sí que yo tengo ganas, que sí que no es un juego VR 100%, pero tiene una parte de VR, es el que sale el día 2 de octubre, que es Star Wars Squadrons. Esto sale ya mismo, tío. No, es que tú ves a Star Wars y ya la gente está por delante. No, claro, claro. Yo es que la anunciaron y lo reservé. Quiero decir... Fue calentón inmediato. Sale ya el día 2 en breves. O sea, ya tengo aquí ya mi maldito preparado para pilotar mi T.I. Fighter, porque yo solo voy a jugar con el Imperio. O sea, yo soy de jugar con la Cup de la Galaxia, no va conmigo. Pero yo a este juego le tengo muchísimas ganas, de hecho... Ahí estaremos, sentaditos en el PC con nuestras Oculus. Sí, sí, sí. Y a gozarlo. Lo malo es que yo no tengo joystick todavía, ¿eh? No sé esto cómo se va a jugar sin joystick y... Bueno, jugarás con juego, con mando y hasta no pasa nada. Joder, con mando y a ver qué tal. Lo que sí me viene mucho antes del que yo esperaba este juego. Yo pensaba que esto se iba un poco más adelante, que salga ya, ya, ya. Me pilla más pilla por sorpresa, la verdad. Bueno, no pasa nada. Bueno, ahí estaremos. Ahí estaremos. Y esperemos que alguien más se nos una. En nuestra aventura galáctica. Y ahora tenemos una de cal y una de arena con Oculus, ¿no? Con Facebook. Sí, Facebook. ¿Qué pasa qué? Han sacado la nueva versión de las Quest. Mejor lente, mejor rendimiento, más RAM, mismo precio. Mismo precio, más mierda. Porque van a ser en blanquito, ¿eh? Sí, son en blanco. Lo que sí que me choca, esto luego, si quieres, lo hablamos luego en la sección buena, es el tema de que, bueno, los mandos siguen siendo a pilas. Sí, esto no tiene mucho sentido a estas alturas de la vida, no sé. Y que han sacado... Tengo que ver si los complementos que han sacado son compatibles con la versión que tenemos nosotros, que es la versión 1 de las Quest. Porque si son compatibles, pues mis Quest serán blancas y negras. Sí, incluso aquí hay cosas que no sabemos si vamos a poder... Porque, digamos, parece que no han cambiado los Oculus Touch, ¿vale? Los manditos. Si los manditos se pueden utilizar con las nuevas, pues igual podríamos tener las nuevas con los mismos manditos. Si no las venden sueltas, no sabemos cómo va a ir el tema. No sabemos cómo va a ir el tema. Y luego está el tema de que ahora Facebook va a obligar a tener cuenta de Facebook para hacer login en Oculus. Cagada. Para los nuevos. Cagada. Si ya tenemos cuenta de Oculus, pues nada, ¿no? Yo en mi caso la tenía vinculada, me da igual. O sea, no de esto, pero... De hecho, nosotros tuvimos que vincularla ya un día que quisimos jugar a algo juntos, no recuerdo qué fue. Tuvimos que vincularla con la cuenta de Facebook, cosa que a mí no me hizo mucha gracia. Porque yo Facebook la tengo ahí como algo residual, no lo uso para nada. ¿Tú eres el target de Facebook por edad, eh? Igual sí, igual sí. Igual debería estar ya en Facebook más que en TikTok. Pero me parece una cagada de órdago el que tenga... O sea, que si tú no tienes una cuenta de Facebook, te la hagan abrir. Si tienes una cuenta de Facebook que la cancelaste porque acabaste hasta las narices de Facebook y de sus rollos raros de compartir datos, de vender tus datos, de toda esta mierda de que mucha gente está en contra, sin ir más lejos, Corey Barlock, nada más filtrarse esta noticia, ya dijo que iba a ir pensando en venderse las quests y pasarse a otra plataforma porque había cerrado su cuenta de Facebook. ¿Hacía un año o hacía dos años? No entiendo la jugada tampoco. Bueno, la puedo entender, pero me parece que es una cagada. Es como si para utilizar las Vive te hicieran abrirte una cuenta de Twitter. Pues no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Por qué tengo que pasar por una red social para poder jugar a algo? No lo entiendo. Sí, y además, siendo Facebook, quiero decir que... Sí, sí. Es que Facebook ha comprado WhatsApp, ha comprado Instagram... Sí, sí, sí. Quiero decir que no tienen esa necesidad de que te obliguen a utilizar una red social cuando tienen dos... Sí, ya me tienes por todas partes. ¿Para qué? Claro, ya me tienes por WhatsApp, me tienes por Instagram. ¿Qué más te da? ¿Por qué no me dejas hacer login con Instagram directamente? Sí, sí, sí. O registrándome en Oculus y ya está, que es como nos registramos al principio nosotros. Claro, claro. No tiene sentido. No se entiende, no se entiende nada. Es un movimiento un poco extraño. Sí, es un movimiento muy de Sony. Sí, de querer cerrar el nicho, de querer controlar a la gente. Es de, no entiendo yo esto. Y más cuando ha habido noticias, que a ver si son ciertas o no, de que Oculus se iba a sincronizar con los señores de Microsoft para sus equipos. Esto sería la hostia, más allá de todo esto del Facebook, sería la re hostia. Vamos, que al final esta Series X la hicieran compatible con... que la realidad virtual de Series X pasara por las Oculus Quest 2, imagínate. Y si hacen esto, se comen a Sony por todos lados. Imagínate, imagínate lo que podría ser eso. Porque la ventaja que tienen, que es la PSVR, esta chustera que venden, se la comen. Sí, sí, sí. Porque te dan bien la experiencia VR de verdad. Sí, sí. Conectándola con tu cablecito a la Series X, como ya se conectan a un PC, juegas a juegos del tipo Alyx. Es que ahí estaría el tema. Incluso se llegó a rumorear, porque estos son todos rumores, no hay nada nunca a ciencia cierta, que además de que esta compatibilidad o estos acuerdos con Oculus, podría ser que incluso a Xbox llegara a catálogo de Steam. Tú imagínate, poder jugar al Alyx con las Quest en la Xbox Series X. Es de joder, es que no podría ser mejor el tema. Veremos, veremos dónde acaba todo esto. Pero bueno, eso, o sea, bien, mal. Bien, mal, sí. Una de cal y otra de arena. Correcto. Como la vida misma. A eso no se me ha acostumbrado. Sí, sí, sí. Bueno. Han salido más juegos, pero es que no hace falta hablar de ellos, porque son, bueno, no tienen esa trascendencia. Han salido un Pistol Whip nuevo, bueno, mapas nuevos, más packs de música para Beat Saber. Beat Saber es el juego que si quieres hacer en lo completo, es el más caro de la historia. Sí, sí, es correcto esto. Vale, porque cada pack de música, que igual son, ¿qué? 5 o 6 canciones. Igual te cobran, bueno, son 2 pavos y medio o 3 pavos cada canción, ¿no? O algo así. Sí. Y si compras el pack, pues siempre te sale una gratis o dos gratis. ¿Vale? Pero sí, sí, o sea... Y al final, ¿cómo es...? De 10 euros no baja cada pack de música. No, 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 no. Y esto, al final, yo opté por jugarlo en PC, que tienes un programita que se llama Beat List. Que te puedes meter ahí todo lo que quieras. Que te puedes meter ahí, hay una web de gente que sube sus canciones y tal, y haces lo que quieras y ya está. O sea, es una opción, está claro. No sé cuánto va a durar también ese tema, porque sabes que Beat Saber ahora lo compró Oculus. O sea, Beat Saber pertenece ahora a Oculus y no sé en qué momento echarán el cerrojo y dirán, no, no, para jugar a esto. Pero el juego está ya en PC, o sea, no puedes quitarlo ya. Bueno, esto es verdad. Al estar ya también en Steam y otras plataformas, no sé qué pasará. Pasamos a otra sección que pretendemos que sea fija y que sea la de cierre y donde vomitemos todo nuestro amor y todo nuestro odio hacia las noticias de la semana, las compañías y todo lo que nos ha flipado y nos ha tocado la pera. Es este hype, es el momento del odio. A ver. Con lo canalesos que somos, ya podéis imaginaros por dónde va esta sección. Va a haber más vinagre que amor, esto ya lo sabéis todos, ¿vale? Que amor, creo que no va a haber mucho. Va a haber poquito, va a haber poquito. Intentaremos compensar un poco y arrancamos entonces esta sección del hype y el hate de la semana. ¿Con qué empezamos? Arráncale, Logan, tírate a la piscina. Venga, habla. Báñate en el odio. Los niños ratas de Valorant, ¿no? Oh, o el Valorant. O el Valorant desde que pasamos a estar en los servidores españoles que ha pasado aquí. La falta de la era. Qué asco. O sea, vamos a dejaros de tontería. Pero, 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 pero justamente, es que el PSGO es igual lo peor, ¿eh? En cuanto a comunidad. Claro, claro. Y lo digo por la comunidad, pero, o sea, encima en el Valorant te hacen lo del Game Pass. Que tampoco valía, no vale para nada. Bueno, es que es real que ya se ha destapado el tema de que el pase de temporada del Valorant, por lo menos yo me bajo ya, porque al final son todo cositas estéticas, encima estéticas, a medias. Vas a ir ganando. Pero, y qué bonitas son. Una skin para el arma, un, pero encima una skin que no te estamos hablando que te cambian el arma como las armas que compras, no, no. Te cambian los colores del arma, ¿vale? Te dan un colgantito para el arma, son chorradas todo. Sprites, grafitis. Sí, son chorradas todo a que no hay por dónde cogerlo, la verdad. Entonces, o esto lo mejoran. Es un grado de mercado que le funciona a ellos. Sí, sí. Pero bueno, para jugar gratis. Para jugar gratis está de puta madre este juego. Es que encima, es un CSGO donde además tienes habilidades. Digamos que han combinado el CSGO con el Overwatch, ¿vale? Creando una serie de héroes, cada uno tiene sus... Venimos a hablar de la comunidad española. Ahí está. Veníamos a eso. ¿Vale? A ver, chavales. Chicas, chicos, escuchadme. La comunidad más tóxica de la historia. No sois profesionales, no sois profesionales. Sí, sí, sí. No sois profesionales, sois bronce, sois hierro, no sois profesionales. La gente vomitando odio... No, 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 no. Jugamos para divertirnos, jugamos para divertirnos. La gente vomitando odio, o sea, gente que ha matado a uno o a ninguno diciéndole a los demás, sois la puta peste, sois lo peor. Pero a ver... O gente que decide Ir a su puta bola en la partida Y cuando le dices, oye, ¿por qué no atacamos todos juntos? Y dice, ¿y por qué no eres capaz de matar a más de 6? Es verdad, es verdad, esto pasó ayer Esto pasó ayer y le dije, vale, ya he matado a 7 Ahora puedes empezar a jugar con el resto del equipo De verdad Pero lo peor es que cuando dijo esto ¿Cuántas llevaba? Llevaría 3 bajas el chaval Yo ya iba cerca de 20 Y le dice no Te dijo novato Es que es tremendo, es tremendo, no sé Lo mejor es cuando te llaman bot Y empieza a matar Es terrible Al final, yo no hay partida Que juegue, bueno, en el competitivo Como juego solo, últimamente La verdad es que está la cosa un poquito Más calmada Pero cuando juego en partidas así de Spy Que son partidas rápidas o las que son Sin valorar, es que no hay partida En la que no empiezan a insultarse unos contra otros Incluso hasta dentro del mismo equipo Terrible, terrible Que quiero pegar cuando tiro sin salirme Que me da igual Que si me pierdo esta, pierdo Que no es competitivo No me afecta en nada Que sabemos que esto también No es culpa de Valorant Esto es culpa de la educación española No me jodas ¿Vale? Pero si es verdad que Vamos a tener que empezar Mira, hoy me ha llegado de nuevo Otro email de estos De que alguien aquí yo reporté Lo han baneado O lo han expulsado Bueno, pues ya van dos Que me he cargado A dos tontos No, no te lo has cargado Porque ese gran aguante no me siguen dando por culo Puede ser, puede ser ¿Vale? Bueno, puede ser Pero si es verdad De que bueno, por lo menos ya les han fastidiado Bueno, igual hay que mirar De que la gente empiece a calmarse un poquito O bueno O yo me bajaré también de este carro Por esto Porque es que yo estar aguantando a la gente Pues que la aguante sus padres No sé A ver, es un juego que te Es competitivo el juego Que juegues normal Es competitivo Pero se juega para divertirse Ese tema Ese tema Hay que jugar a divertirse Que yo a veces me pongo Muy mala hoja también Sí, sí Nos calentamos todos fácil aquí Me caliento Sí Pero no insulto a la gente Ahí está Ahí está No empiezas a faltar el respeto a la gente Claro Y Sergi Desde el minuto cero Empieza con el El carácter vinagre Exacto Y Sí, sí, sí Claro Pero es que claro Entras en la selección de personajes Y ya Un tío Que porque no hable del personaje Que se quiere coger Ya se han seleccionado Ya te deja de tirar Venga, hombre Que a la papa Vamos a ver Y yo no pongo casi nunca Nada por echar A no ser que sea algo fragante Sí, sí Pero Que no, bueno Bueno Y eso Me enfada mucho el juego Pero no No insulto a nadie Bueno, a ver si la gente Empieza a Que no te No te enfadas con Con la gente Te enfadas Con el juego Con el juego Ese es el tema Pero que la gente echa la culpa O sea, su frustración Por ser malos La vuelca en los demás Con el resto Sí, sí, sí Es el tema Pero si la culpa no es mía Es tuya Y si yo llevo 30 muertes Y tú llevas dos Que no es mi culpa Que estemos perdiendo Que eres tú Que no estás aportando ¿Qué me estás contando? Es de matar a alguien Claro O no Igual es que no es un tema de matar Es un tema de que Estamos yendo Como nos da la puta gana O que nosotros Simplemente son mejores Sí, sí, sí Ya está Claro, claro Es que la gente personifica En alguien Correcto Y yo qué sé Y tampoco O sea, a veces Como equipo Tampoco funciona Simplemente, ¿sabes? Que esto es muy del ser humano Pero es verdad Que jugábamos nosotros Cuatro juntos Yo me lo pasaba bien Porque el tóxico Máximo era uno Claro Y lo ignorábamos Y ya está Sí, ya está Claro Sí, sí Pero cuando empiezas a jugar Tú solo Que te metes a meter Con gente y tal Y yo lo noto sobre todo Yo no abro el chat Ahora Yo, bueno Yo lo leo Yo leo el chat No lo abro Pero lo leo Yo no Empiezo a notar Porque a lo mejor Esta semana Que está de vacaciones Entraba a jugar A las once Digamos A las once y media ¿Vale? Todo perfecto Toda la paz y armonía Iba acercándose A la una y media Y empezaba aquella A tener un toque de Uy Han salido niños del colegio Ya Y empezaban ya a insultarse A darte pisa Que tengo que ir a comer Y en plan Perdona, chico Sí, sí, sí Hay horas Hay horas en las que es mucho peor Yo cuando he jugado Que me he quedado algún día Hasta tarde De madrugada Cuando a las doce De la noche A la una Ahí no hay tampoco estas movidas Esto suele ser por la tarde ¿Vale? Bueno Hay que ver a qué hora se juega Supongo también Para no cruzarte con estos energúmenos Y ya está Y ya está Bueno Dejamos el Valorant Y pasamos a hablar A abrir la caja de los truenos Con Sony Porque antes hemos vendido Más o menos lo bueno y tal ¿Qué pasa aquí? A ver No hay reconfortabilidad Ni con PS3 Ni con PS2 Ni con PS1 Esto de verdad Esto de verdad Yo insisto Yo sé que estoy muy pesadito Metal Gear Solid 4 Solo salió en PS3 Solo salió en PS3 No puedo jugarlo en ningún sitio Que si queréis Hacedme el remaster Pero si no está el remaster Dejadme jugarlo de alguna forma Hostia Tranquilo Que en la 5 Lo remasterizarán Y te cobrarán 80 Vale Ahí vamos ¿No? Los precios Sony Pero Cerece Pagará 250 Por la edición Coleccionista Que vendrá un pelo De la nuca De Kojima ¿Eh? Oh Vale Y no es como un huevo Vale A ver Los precios ¿Qué pasa con los precios Sony? De verdad Viene todo el mundo A sacar sus jueguitos Ya en Amazon De la nueva generación Y los sacan A 69.95 A 59.95 Y llega Sony Monta su conferencia Y nos dice Que los juegos Pepino a partir de ahora Valen 80 pavos Con dos cojones ¿Sabes qué es lo peor de esto? Que el resto se van a sumar Al carro los 80 pavos Veremos también Veremos ¿Qué pasa aquí? Pero lo normal sería Que sí ¿Vale? De que claro Si la que vende las consolas Y vende los juegos Los pones a este precio El resto Puede ser que sí Tienen por aquí Yo quiero creer Que no todo el mundo Va a pasar por ahí Porque si va A mí la puta excusa De que cada vez Hemos que hacer un juego No me vale A mí no me vale No me vale A mí que valga 80 pavos Es un juego Yo lo siento No me vale No me vale En el momento Que me estás vendiendo Remasterizaciones Y Esa es otra Hace años Simplemente que Apaisados Y venga Otra vez pasa por casa Esa es otra Que a lo mejor también Esto tendría que ser Es de Mira Yo que sé Y creo que tampoco Y lo voy a decir Seguramente va a ser una barbaridad Y es para que me peguéis Pero Sacas el Sacas el Last of Us 2 Y me dices Que es un juego Que va a durar 60 horas O 80 horas Y me dices Mira Y es que este juego Nos ha llevado a hacerlo 5 años Este juego vale 80 euros Pero es que Que el remake Del Demon's Souls Valga 80 euros No hay por donde cogerlo No hay por donde cogerlo Lo que Lo quería mucha gente ¿Por qué le vamos a pegar? Si tienen toda la razón del mundo En ese caso Pues yo que sé Porque yo creo que los 80 euros A lo mejor no están justificados Ni en ese caso Que te digo Pero desde luego En un remake No está justificado para nada Yo no sé Qué se les ha pasado por la cabeza A esta gente No lo entiendo Y qué daño le va a hacer esto O no A esta generación Ya lo veremos Ojalá le haga daño Ojalá le haga daño Ojalá La comunidad realmente Te plantara Bueno, bueno Es que a lo mejor La gente ya no va a comprar Juegos de salida De hecho Los juegos de salida No los compra todo el mundo Esto es un hecho Mucha gente se espera A esa rebajita ¿Vale? ¿Vale? Los juegos de salida Yo hay juegos Que si me los compro de salida Muchas veces son las coleccionistas Por el tema este De que sabes que si no Ya no la vas a catar Pero con estos precios Está claro que vamos a empezar A pasar de los juegos de salida Porque igual me espero A mitad de temporada A mitad de generación A que este juego Me lo bajen De 79 Me lo dejen a un precio razonable A 49 o 59 Que yo creo que es lo que tendría Que valer este juego Siendo un remake Pero 79,99 No hay por donde cogerlo Y que el Miles Morales Salga a 59,99 Me parece mal Porque Pero es que Es una expansión Tío, totalmente Vale, vale Es una expansión Pero diciendo que es una expansión Digamos que es una expansión Que va a ser independiente Y que a lo mejor Si que te lleva 20 horas de juego Vale, véndemelo como un juego completo 59,99 Me parece hasta medio bien Pero que me digas Que el Miles Morales No, el Spiderman el anterior Aunque yo lo tenga en PS4 Si lo quiero jugar Remasterizado Digamos que un remaster Que me parece flipante Cuando este juego se le hace un año Me sacas un remaster Que lo que haces es Me vas a subir de calidad Las texturas y demás Y me lo sacas para la PS5 Es verdad que con todos los extras Pero Si quiero los dos juegos En ese paquete Para jugar remasterizado el primero 80 pavos también 79,99 Es de Es de No sé No sé Pues yo el 1 me lo voy a jugar Como ya lo tengo en la PS4 En la versión de PS4 Porque no bien pienso pasar por caja Que tal la jugadita de Microsoft De que Si este juego ahora lo meto en la PS5 Me baja el pack de texturas Bueno Y te dicen No Porque claro Aquí te estamos dando las expansiones Pues no me des las expansiones Si quieres cóbrame las expansiones ¿Vale? Pero el juego base Si ya lo tengo comprado en la PS4 Remasterizamelo gratis O sea Bájame el parche Es un juego que compré hace un año Tío No sé No sé ¿A qué coño están jugando? Esto yo no lo entiendo A mí me da miedo El comprar de un juego ahora De 80 euros El típico juego Que luego va a tener Un DLC Cada semana O estándar de Ubisoft Sí Cada mes vas a tener un DLC Un DLC que claro Que no te va a valer 20 euros Porque 20 euros era antes sobre 60 Ahora te valdrán un poquito más No claro Veremos cómo repercute esto Ahí está En los pases de temporada Si antes un pase de temporada Eran a lo mejor 29,99 el estándar 39,99 los caritos Si ahora los juegos valen 79,99 Igual el pase de temporada Vale ya 49 Claro Es de Al final Los juegos son 250 euros casi Claro, claro O las versiones coleccionista ¿A cuánto nos vamos a ir? Una coleccionista de un juego Que ahora vale 79 el base La edición coleccionista Minimo vale 200 ya, ¿no? Claro Mira, me va a parecer barata La edición coleccionista del Fallout 4 A este ritmo No, claro Y a mí la del Cyberpunk Yo creo que Estarán rompiendo Y ahora diciendo ¿Pero cómo hemos cobrado esto tan barato? Es de Vamos a subir el precio Es que no sé Es que no sé No hay por dónde cogerlo, tío No hay por dónde cogerlo No hay por dónde cogerlo Y yo entiendo que Todo tiene un coste Que todo Y yo soy el primero Que yo siempre todo comprado Nada de pirateo por ningún lado Pero hostia Es que de verdad No, no O sea Cuando entras Empiezan en esta liga Te dan ganas Te dan ganas Claro, claro Oye, mira Me salgo de la legalidad Y puedo seguir comiendo ¿Sabes? Y es lo que hablamos Aquí no lo haremos nunca esto, ¿eh? No, no No, no No te preocupes Aquí no Aquí no Aquí no Y miedo me da Que esto empiece a arrastrar precios Incluso de Steam Y demás Claro, porque si esto empieza a marcar el precio Estamos hablando de un nuevo estándar Claro, claro Claro, es que ya el PC también No va a decir Aquí estoy perdiendo Claro, claro También os digo El tema es de que hablábamos de Ubisoft Ubisoft Si te quiere seguir vendiendo Porque sabes que Ubisoft no te vende los juegos completos nunca, ¿vale? Sabes que Ubisoft ya tiene creado el pase de temporada cuando saca el juego, ¿vale? Yo creo que Ubisoft no se va a subir a este carro Yo creo que Ubisoft va a seguir queriendo jugar a la jugada de venderte el juego por 69,95 Que al final tú pagabas en ningún sitio Nadie pagaba 69,95 La gente pagaba 60 pavos por el juego, ¿vale? Y venderte el pase de temporada Si te lo va a querer seguir vendiendo pues a sus 29,99 o 39,99 ¿Vale? Claro, lo subirán Bueno, veremos Veremos lo que suben o lo que no suben Yo creo que si sabes que un juego completo de Ubisoft ya te valía 100 pavos antes Como te lo sigan subiendo te va a salir a 120 Ya no sé si vas a querer jugarlo, ¿eh? O por lo menos ya te vas a ahorrar la expansión Vas a decir que le den por culo a la expansión Porque a ti lo que te duele es en el momento O sea, aquí el momento doloroso es pasar la tarjeta Ya Y a ti te lo van dando cada mes Ya A 30 euros en vez de 20 dirás Ay, son solo 10 euros Porque al final son solo 10 euros En ese momento Pero cuando llevas el cómputo total de lo que ya has gastado En jugar a un juego Pues dirás Hostia, que llevo aquí 50 euros Para que mi personaje tenga alas Bueno, veremos Ya te digo Si esto se mantiene Y si esto se estandariza Qué daño hace ese A ese día de lanzamiento A ese comprártelo de salida al juego Y cuánto daño hace esto A las superficies comerciales A lo que venden los juegos A los retailers Porque esta gente compra el juego De entrada Compran tantos juegos Pam Y como se les queden en las estanterías Y los tengan que acabar vendiendo a mitad de precio En un tiempo A ver qué contentos están o no Sí, la otra Ya veremos Yo paré por comprarme las ediciones año O sea, la típica que sacan luego Con todas las expansiones Sí, sí La goti La goti, sí Yo he tirado de eso Claro, y te esperas Te he dicho Yo creo que juegos de salida Voy a empezar a no comprar Empezar a no comprar ediciones de salida Del primer día Y bueno, pues ya lo jugaré Si anda que no tenemos juegos por jugar ¿Sabes? Sí, sí Claro ¿Qué es eso? El The Guardian lo tengo con el precinto todavía Pues imagínate La edición coleccionista Imagínate Pues ahí vamos Que tenemos muchas cosas que jugar Tío Que si me vas a empezar a sacar los juegos a 80 pavos Un tanto por el catálogo Claro Y poder disfrutar Pues de un juego u otro Según O sea, un rollo Netflix Sí, sí O sea, me dijeran Oye, tienes que pagar 40 euros O 50 Bueno, a lo mejor cada vez me parecería un poco caro Pero bueno Sí Y pudieras ir jugando a lo que quisieras ¿Sabes? Bueno, la jugada Game Pass El Game Pass Ultimate este No es barato O sea, al final te sale por 100, 100 y algo al mes Al año, ¿eh? Bueno, con 10 euros al mes Pero es como si te compraras dos juegos Por lo que pagarías por dos juegos Tienes todos los juegos ¿Vale? Sí A mí lo que me echa Lo que no entiendo De verdad Que soy incapaz de entender Es que me cobren lo mismo Por la versión física Que la digital Esto yo ya Ya lo he explicado alguna vez Y lo he mirado de justificar Siendo el abogado del diablo Es de Sony no puede venderte los juegos En digital más baratos Porque entonces Los retailers No querrían posicionar bien Sus juegos en las tiendas Porque si tú estás vendiendo El juego más barato ¿Quién va a venir a comprarme el juego a mí? Pues la gente como tú Que quiere el disco Hay mucha gente que quiere el disco Ya, pero es que La gente como yo ya tira No, esa base ¿Quién se va a comprar la Playstation 100 euros más cara Porque tiene lector? ¿Quién lo va a hacer? No lo sé Entonces Si hacemos esto que dices tú Nadie se compra la versión con disco Bueno Pero yo creo que va un poco para ahí el tema ¿Eh? De que viene el corte inglés Viene el Carrefour Y le dice a Sony Mira, es que si tú lo pones más barato A 70 euros Vale Que son los costes del disco y la caja Que sí, que sí Es correcto Es que todo el mundo sabe esto Pero que entonces, claro Estos todos te van a decir Vale, pues yo te voy a poner mejor El otro juego de la otra casa Bueno, pues que lo haga No, no, claro Pero es que ahí hay un juego de intereses Tío Ahí hay mucho dinero en el juego Y ahí va el tema Creo que Sony prefiere Penalizarse él En cuanto a venta de juegos De estos Y entonces que solo vayan Y entonces que solo vayan A los juegos digitales El que esté hasta los huevos De tener discos por casa Pero pagando el precio completo Ya, pero es que O sea Si tienes que pagar el precio completo Y luego no tienes ningún retorno Ya O sea Al final Ya, ya, ya Bueno, sí El único que se beneficia de esto Y perjudica directamente A la misma empresa Que estás teniendo tú Esos son los que venden las keys online Sí, sí, sí Porque un juego Te lo están sacando De 80 Te lo sacan por 40 Sí, sí, sí Y ya está Está claro O sea que yo El juego digital que haya comprado Últimamente a precio completo El de Star Wars El Squadrons Y ni eso Porque pillé una CDK Que eran 5 euros más barata Sí, sí O sea, es que O no voy a pagar No voy a pagar 80 euros Por un juego Que no voy a tener ni en mi casa Bueno, pues esto Esto es otro argumento de peso Para ver qué coño pasa Con esta generación A ver si esto Claro, a mí ya me extrañaría Que ahora recularan Pero Si van a tener que plantearse muy bien ¿Qué juego vale 79,99? ¿Qué juego vale 59,99? Porque a mí me da De hecho Yo soy Yo soy consumidor de videojuegos Yo compro muchos videojuegos A lo largo del año No, de verdad Bueno, entre 3 y 4 ¿Vale? Al mes Pero ya te digo Pero A este precio no A este precio no Claro O sea, yo te entiendo Aquí, por ejemplo Lo que hicieron con En la Switch Con el Zelda Que era más caro Que el resto de juegos Sí, sí, sí ¿Vale? Pero es que O vale Ok, me parece correcto Si es que es normal Si es que es el mejor juego que tenéis Y que vais a tener Durante hasta que se hacía la segunda parte Lo que decía yo antes del Last of Us 2 Valía 60 euros Y el resto de juegos De Switch Que van en 45 Más o menos ¿No? Más o menos Yo te lo entiendo Yo te lo entiendo Pero una jugada así De que tú me cobres 5 pavos más O 10 pavos más Por este juego en concreto Porque este juego es que es la re hostia ¿Vale? Y dura 80 horas En lugar de pagarme Luego DLCs Te lo doy aquí 80 pavos ¿Vale? Es de vale Pues adelante con ello Pero claro Lo otro no, tío Lo otro no Porque al final Es que encima es un remake Muy locura Muy locura A ver Yo 80 pagaría por el God of War nuevo Yo no ¿Ves ese problema? Por el anterior Lo siento pero no ¿Qué dices? El anterior fue la locura No, no Yo un God of War me falta ritmo O sea Para ser un God of War me falta ritmo Bueno Pero ahí ya está el gusto de cada uno Pero ves Pero ves Javi Ise dos días a cenar O Estaba hablando de mucho dinero Sí Es que es una semana comiendo fuera Es mucho dinero Es que es el tema Es que yo no sé que cobra un alemán Pero estoy seguro que cobra el doble que yo ¿Vale? No puede ser Esto está demasiado bien pagado Para lo que No, pero yo creo que Eso es lo que De A lo que yo me refiero Es que Por un buque insignia Te puede Te puede Te puedes flipar Un poco y subirlo ¿Vale? Sí Pero que un Un remake Te lo vendan a 80 Pues no Sí, sí, sí Sí, sí Bueno Vamos a dejar el tema ya de la nueva generación Porque ya vamos a seguir hablando de esto seguro Las próximas semanas Segurísimo Vamos Para que salga el primer juego Y nos duela el bolsillo Volvemos a hablar No, no, claro Esto va a volver Esto va a ser recurrente Esta generación Ya veréis Ya veréis cuando empiecen nuestras mujeres Es que vamos Es que ¿Cómo te está gastando 80 euros en eso? Es de Es que es muy locura Es muy locura Entre los 80 euros de eso Y los 120 en cómic cada vez Me tienes loco Me tienes loco ¿Qué te gasta el sueldo de mierdas? Pues es que claro Es que No puede ser No puede ser Bueno, vamos a salir de este hoyo Vamos a aportar un poquito de amor aquí en medio Para que Para que no se nos quede esto A bien agradísimo del todo Y podemos comentar por ejemplo Este indie que se presentó también hace poquito Bueno, se presentó Esto ya viene Lo venimos arrastrando De hace De hace bastante tiempo Es este 12 Minutes Este juego de De Anapurna Que es un indie con visión también superior Cenital Donde han presentado un nuevo El día de la marmota El día de la marmota Sí, sí Este 12 Minutes Que se van repitiendo una y otra vez Hasta que conseguíamos resolver la historia Para salir bien parados de ella Que se ha confirmado El tema de las voces Que reparto Se te va la pinza O sea William Duffoy James McAvoy Y Daisy Ridley Que estamos hablando de ¿Quién? Rey Sky Es la rey de la última trilogía La rey sin apellido Sí, la rey sin apellido Joder Que actoracos Para un juego indie De Anapurna Anapurna Que es todo amor O sea Que yo no sé Si seguís a esta A esta editora de juegos A esta productora Yo sigo por la calle Así que por la calle Bueno No es solo de videojuegos Anapurna también produce películas Y todas películas Pues de animación stop motion Digamos que Todo con un toque artístico Y visual Bastante importante Es un pequeño A mí esto Esto me tiene el hype Por las nubes No sé cuándo sale Pero sí sé Que esto sale De salida En el Game Pass De Xbox O sea que ahí tenéis Otro motivo Para subiros a ese carro Y también tenemos Para cancelar Las suscripciones O sea Los pedidos De Playstation 5 Sí, ¿no? De cancelar Todo eso, hombre Y otra cosita Que también pinta muy bien Y esta sí es de Playstation Es Ratchet & Clank Que cuanto más enseñan De este juego Más hype me genera a mí Yo estoy loquísimo Con esto, eh Además Los anteriores Yo al menos jugué A un par de ellos Y Es el típico juego Que lo juegas Va, voy a jugar Un juego de plataformas Pero te termina enganchando Sí, es un juego Es un juego que pasas horas Y no te das cuenta Que estás jugando Gracias a ese juego Pues yo no he tocado Ninguno nunca Tiene mucho ritmo Para ser un juego de plataformas Tiene mucho ritmo super alto Pero digo A mí se me ha echado atrás El diseño de los personajes No sé Creo que alguna vez He tocado alguno o algo Pero no me acababa De hacer el peso Pero yo estoy viendo Estos gameplays Y yo quiero estar ahí Vamos También te digo Yo estaba ahí De que quería estar ahí Día uno Ya veremos a qué precio Porque, ¿sabes? Este va a ser de los de 80 pavos Y claro, yo 80 pavos Por este tipo de juego Pese a que a mí me tiene el hype Ya te digo Por las nubes Y sé que esto Lo quiero jugar sí o sí Pero quizá ya no será de salida ¿Vale? En 2021 era, creo Claro ¿2021 salía esto? Pues 2022 lo jugaré yo Porque claro A 79, 99 No nos vamos a subir ahí Vamos Está claro que no Está claro que no Y bueno Y hasta aquí el amor, ¿no? Sí Sigamos con el odio Bueno, ya vamos a cerrar esto prontito Pero Pero que nos queda por ahí hablar De Los Mario Es el copilatorio Como os he dicho antes Los Mario 3D Que me sacas Las versiones tal cual las tienes Aprovechando las ROMs Y no me metes el Galaxy 2 ¿Cómo es esto? Véndeme el emulador Véndeme el emulador Totalmente O sea, encima Me sacas los jugos tal cual Los tienes cocinaos No les lavas la cara para nada Y no me metes el Galaxy 2 ahí dentro ¿Qué coño? ¿El Odyssey? Lo entiendo Porque harán el 3D2 Ah, vale En el cual vendrá el Odyssey 2 El Odyssey El Galaxy 2 Y otras cosas O sea, es que Vale ¿Y el Mario Maker? Vale, vale Vale, vale, vale Pues podría ser A la que te voy a vender Tuna nostalgia de golpes Y te la puedo vender en dos partes Hostia, ahí la jugada ese que la veo Claro Me metes el Galaxy 2 Que me enlaza con lo más antiguo Me metes por ejemplo El Mario Maker Y me metes el Odyssey Y ya tenemos el 3D2 Pues sí podría ser Sí podría ser Pero jugada Jugada muy fea Y bueno, espérate Que no se enteren los de Nintendo Que ahora valen 80 No, bueno No te van a hacer eso Si no creo que hagan Espero que no Espero que no Cuando se rumorea ya Pues ojo Que se rumorea Y ahí vamos también Que Nintendo está Avisando a los estudios Que están haciendo los third party Porque los suyos son suyos Y no les tiene que avisar Que los juegos sean ya Que empiecen a correr en 4K Lo que De todas Todas Implica Una Switch 2 Me imagino una Switch 2 En 4K Madre mía Vamos Bueno O la Switch Pro Que sería Pero ¿Tú crees que si tiran por esto Va a ser una Switch Lo que van a sacar Y no van a sacar Una Wii nueva? ¿Una Wii nueva? O sea, una consola Que no sea portátil O que sea una Switch De sobremesa ¿Vale? Ha vendido tanto Y les ha salido también Esta jugada Bueno, así siguen vendiendo Sus Switch Para la calle Y la Switch de sobremesa Para estas cosas La Switch es la Game Boy O sea, esto se va a vender Como churros Y se va a vender siempre Y durante muchos años O sea, sí, sí Si, si Si, si Si, si Y Pokémon tienen pinta De que no van a parar De sacar Porque es Mario Zelda y Pokémon Es la La ballena de búho de oro A esta gente Si, si, si Y ahí estamos Bueno, pues Cabe esperar Que salga una Switch De sobremesa Ya veremos A ver qué pasa ahí Que corran los mismos juegos Que sean compatibles Pero que los pueda jugar A 4K Si podría ser Si podría ser Que es esa Switch Pro Que se viene rumoreando O Switch U Como dice Alberto Es por seguir La idea Porque Switch U Switch U Claro Tiene lógica Pero mal El recopilatorio este Mal Otro que no vamos a caer de salida Ya veremos a ver Si al final Hacen la jugada esa que decíamos De cuando pase Este tiempo limitado En el que se va a vender Esto en tiendas y demás Esto se divide En paquetitos Y te compras el que tú quieras Entonces a lo mejor ahí Si caeremos en alguno Pero tal cual está esto Mal Mal La jugada No lo veo No lo veo Tampoco Jugada fea Yo tampoco lo veo Y por acabar Con otra jugada fea Tenemos el de las Quests Que estamos a tope Con esas quests Incluso Los que las tenemos aquí Alberto y yo Nos estamos planteando Dar el salto a las dos Más tarde o más temprano Pero hostia ¿Qué pasa con el precio? Pues que vamos a cobrarte 299 dólares Pero a ti Por ser europeo Por 349 euritos Porque DHL Debe ser que las tarifas Las tiene más caras ¿Vale? Claro Pasar el charco cuesta Claro No lo sé Muy bien Todas las compañías Te venden el mismo precio Y esta gente Pero es que con la versión anterior También lo hicieron Sí, sí O sea Es que no sé Que juegan O sea Que sé que en el centro Universo Ahí en Estados Unidos Ojo Ojo cuidado Que ahora acabo de recordar Yo me acaba de venir Un flash de la pantalla Donde venían los precios De los juegos Y creo recordar Que yo vi Que valía 79,99 euros 69,99 dólares Esto ¿Podemos revisarlo Ahora en directo? Vamos a ver Vamos a ver Google Ayúdanos Sí, sí Que nos diga Google Precios, juegos, PS5 A ver si salen por aquí La tabla que ya que presentaron Porque había una tabla Que creo que la publicó Incluso en El Yoshida En Twitter Donde era esto Si no lo miraremos Y lo confirmaremos En la siguiente entrega Pero creo recordar Que iba por ahí el tema 79,99 Precio De juego completo En Europa 69,99 dólares En Estados Unidos Si es así Yo no sé Qué coño de conversión Están haciendo Porque el dólar Está más barato Que el euro Lo que sí que se ve Es que la consola Cuesta lo mismo Sí, sí La consola sí Que sigue siendo Más barata Sí, sí, sí Claro, claro Correcto De hecho Traerte las cosas de importación Te salen más baratas Ahora ya No sé No sé La jugada esta De No sé Pero el precio El precio O sea Lo que tiene huevos Es que valga Bueno 449 libras 449 libras ¿En serio? Pero esto se sube mucho ¿No? Es que se va de madre Vale Por ser inglés A pagar más Por haberos salido de Europa Es que No sé No sé Que no le ve la lógica No sé Mira Tengo aquí la tabla de precios De los juegos A ver Astros Playroom Este gratuito Vendrá por defecto instalado En la PS5 De hecho ya viene preinstalado Demon's Souls USA 69,99 Europa 79,99 euros O sea Casi 15 euros más caros O sea Solo han subido los precios aquí ¿Pero por qué? Marvel Spiderman Estados Unidos 49,99 Aquí 59,99 ¿Por qué? Por el doblaje Es que no lo entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo tío No lo entiendo No lo entiendo No tiene sentido ninguno Bueno Estamos a tope con las Quest 2 Estamos a tope En Minnesota Sí, ¿no? En Wisconsin Es que Es muy loco Es muy loco En cuanto nos cambien al presidente Que nos quiten a Trump Nos vamos para allá Bueno, yo a tope con Trump Ah, con Trump y todo, ¿no? Vale, vale Claro, es como Es el Rajoy de Estados Unidos Muy bien Igual construyen los muros Ahora con Xbox Y Playstations No lo sé ¿Te imaginas? En vertical En vertical Sería tan bonito Sería tan bonito Bueno, pues Hasta aquí va a llegar El hype y el hate De esta semana O de esta entrega Porque pretendemos Que a lo mejor El podcast no sea semanal Sino que sea a lo mejor Quincenal Que sea cada 10 días Ya lo veremos Esto va a mandar un poquito También lo que vosotros Digáis Y bueno Si queréis Despedimos ya Este podcast Y nos vemos en la siguiente entrega Hasta luego, chicos Adiós 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 Adiós